Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de La Historia Jamás Contada del Rock en el Táchira. Una vez más tenemos a Rafael Giordanelli aquí con nosotros. Una vez más le damos las gracias por aceptar la invitación y contarnos todas estas maravillosas historias y anécdotas de lo que sucedió entre los años 60 y hasta el 2020. Vamos a hablar de toda esta historia. En el primer episodio, Rafael nos llevó a hacer un recorrido entre los 60 hasta 1980. Los primeros grupos de rock en el Táchira, de Lawrence y todas las bandas que comenzaron en esa época, dónde se conseguían los discos, dónde se compraban los instrumentos. Después vino, al final del programa hablamos ya sobre la transición de lo que fue el jazz rock con Carlos Eduardo Arellano. Y en esta edición hablaremos del 80 en adelante, cómo vino ya la aparición de grupos como Axioma, como Travesía, como AXA, como Fénix. Y después los 90 que fueron muy importantes, donde salieron bandas así a borbotones. Así que bueno, hablaremos con Rafael en esta edición desde los 80 hasta el año 2000. Y bueno, Rafael, una vez más, gracias por acompañarnos. Seguramente si ustedes están conectados acá es porque ya vieron el primer episodio. Hagamos un resumen del primer episodio, Rafa. Estuvo muy bueno y hemos recibido muy buen feedback también de la gente, de los amigos. Así es, así es. Primero que todo sorprendido, Hernán, por la cantidad de respuestas y amigos reencontrados. Han aparecido muchos amigos que se han manifestado y bueno, nos dio mucha alegría esta conversación de los dos que sirva para unirlos con tantos amigos que han pasado por este tiempo, ¿no? Y muchos de ellos se han escrito en tu canal de YouTube que tú tienes. Pues yo tengo un canal de YouTube desde hace años, pero la verdad tengo dos visitas desde hace años. Las dos visitas son las de mi mamá y las de mi tía. Pero he leído tu canal y está full. Y quisiera agradecer, por ejemplo, dijimos que la historia del rock no solo la hicimos los músicos. Apareció nuestro amigo Elkin Calle, ¿te acuerdas? Que nos ha dedicado en los festivales de las mejores líneas. Digo yo que tuvimos de tantas, ¿no? Una de las mejores porque él tiene una pluma excelente. Y bueno, saludo a él. Y bueno, sí, quizás tengo que aclarar que yo estoy hablando de mi historia, de la historia de lo que recibimos en San Cristóbal, ¿ves? No tanto de la historia realmente del rock por fuera. Entonces, algunas pequeñas equivocaciones mías que lo que pasa es que no estoy hablando de cuándo salió el rock por allá y cuándo nacieron esos grupos, que lo sabemos. Y mejor lo sabe un Elkin, que es bastante ilustrado. Sino cuándo lo escuchamos nosotros. Fue años más tarde, ¿ves? Igual, de repente cuando hablé de Vitas Brenner, obviamente su primer trabajo fue La Ofrenda, después Hermano, después Hayeche, pero a mí me llegó. Ahí me lo dije mal quizás cuando estaba Hayeche. Ahí me llegó a mí lo primero que escuché. Entonces, quisiera corregir esta cosa porque esto va a quedar para siempre. Pero de repente dije el concierto de las tres G, son las tres J, conjunto con la Ledo, obviamente Jim, Jenny y luego Jimmy. Guante Jimmy. Bueno, estas cositas. Pero agradezco muchísimo esa suprema atención en lo que estamos hablando. Muchísimas gracias. Y entre todas las cosas que el maestro como Carlos Eduardo Arellano nos describió, muy bonito, muchos. Y vamos a pedirle, Hernán, quizás tú, porque es tu canal, que lo que falte por decir, porque va a faltar la mitad, o si alguien participó y fue importante o hizo reverberación, te lo puede pasar en los comentarios. Y luego, quien lo vea años más adelante o meses más adelante, ah, caramba, complementa lo que yo estoy diciendo. Me parece un arte perfecto. Mira, lo más resaltante, importante que hemos recibido en los comentarios es que todos han sido con muy buena intención, con muy buena nota. En este mundo de las redes sociales, ustedes lo saben, que hay tanto trolls y tanto odio de alguna manera, con gente escribiendo cualquier comentario negativo y todo eso. Los comentarios que hemos recibido, de verdad que han sido bastante positivos. Se nota que han pasado los años, pero la vibra y la buena vibra la mantenemos todavía, ustedes y nosotros, y Rafael y yo que estamos aquí de este lado. Así que bueno, les agradecemos todos los comentarios que quieran escribir. Antes, Rafael, bueno, todos los comentarios que quieran recibir, le pueden dar like, pueden compartir este video, este ciclo de videos que estamos haciendo. Y se pueden suscribir a este canal y activar la campanita, que así se van a enterar de los nuevos videos, las nuevas ediciones que vamos a publicar aquí en este canal. Dime, Rafael. Y yo, por ejemplo, un amigo Sergio, Sergio Carrillo, y él estuvo en la programación o en la creación del evento de Skywide Meditation que hicimos, ese concierto de hippie, apareció, quien estuvo en la organización, imagínate, escribiendo desde Caracas. O sea, eso nos llena de satisfacción, Bernadette y a mí. Y además también están apareciendo los hijos de los músicos de esa época, que va a haber algo importante en la próxima, en la tercera parte, va a suceder algo muy importante porque van a aparecer las bandas de los hijos de los músicos. Por ejemplo, Romano Giordanelli está tocando aquí en Londres con su banda, el hijo de los músicos. Ender Contreras hacía sonido en esa época, el hijo de Ender está tocando en Alemania, Luis Alberto. El hijo de Manuel Porras está tocando en Florida. Y así, entonces viene después, en la tercera edición, donde vamos a hablar de 2000 a 2020, viene el resurgimiento de los hijos de los músicos. Así que va a estar interesante también en la nueva cámara. Y otra cosa, antes de empezar, perdón, en esta introducción, estaba preparando algunas notas para documentar bien esto, ¿no? Porque nos hemos tomado a pecho, la música es lo más importante para nosotros. Y de repente, no pude seguir preparando más nada, me olvidé, no volví a tocar las fichas estas desde anoche porque entre los comentarios aparecen unos amigos nuestros músicos, que son Walter Trujillo y José Varela, un músico excelente que se fueron a Caracas. Y caramba, me meten ese impacto de que entre los comentarios viene una canción mía del 89, retomada por ellos, que hace poco habían hecho cada vez. Son canciones de mi primera cassette, hechas de una manera, de un estilo de ellos en particular, con los visuales. O sea, yo no pude seguir preparando más nada y me quedé escuché y escuché eso y muy impactado porque escogieron, me escogen a mí entre tanto catálogo que hay de música para versionar, si quieren hacer un agradecimiento. No sé cómo hacerlo, lo voy a hacer a través de este programa, chicos. Además, Rafael, se nota que se han estudiado tu música profundamente porque es de las primeras canciones. Y lo que más me han gustado es que han versionado, no las canciones más conocidas de Tiempo Cero, sino ya profundizado un poco más, digamos, en la selección, ¿no? La otra música de Tiempo Cero. Rafael está hablando de Bicarbonato, que es el grupo de Walter Trujillo. Walter Trujillo en los 80 tocaba con el grupo G8. Y hoy día tiene una banda, una propuesta, él está residenciado en Caracas y tiene una propuesta que se llama Bicarbonato. Ha hecho dos versiones muy buenas de canciones de Tiempo Cero. Él ha dejado, Rafael se está refiriendo a un comentario que él dejó en la casilla de comentarios de la primera edición de estos conversatorios o de estas charlas, como lo quieran llamar. Así que, bueno, si quieren, búsquenlo allí, el comentario de Bicarbonato. Y él dejó el link de esta versión que acaba de hacer de un tema de Tiempo Cero. Y fíjate, nos dio risa, porque gracias a los muchachos, pero pasando a otros, rebautizamos estos programas porque alguien dijo, te escribió Tito, y te dice, la historia jamás contada. Entonces, yo te dije, vamos a asumir este super nombre y vamos a darle más bomba a lo nuestro, ¿no, hombre? Quiero aclarar que realmente no es la única historia ni la primera. Vamos a hablar de Ramón Alimo Goyón, músico muy conocido, con su proyecto Páramo y tantas cosas, accidente de color naranja. Bueno, muy conocido, un guitarrista, un cantante espectacular, el profesor también ha rodado, estuvo en Argentina, pero cuando estuvo aquí presentó una tesis ante la Universidad de los Andes sobre precisamente el desarrollo y la historia del rol local. Hay un trabajo, un compendio, una tesis universitaria que está disponible. Me encantaría que el mismo Ramón Alí la pase también en los comentarios donde conseguir el link y toda esa cosa, porque no es la primera historia. La nuestra, como te digo, una novela de mano de uno de los protagonistas, pero antecedentes. Hace poco, con Irene Colve, para mí el residente, hicimos un conversatorio del sargento Pimienta, ya hablaremos de la actualidad, y se tomó con varios protagonistas, no solo yo, inclusive estuvo Ender Contreras, y retomamos la historia del rol. O sea, se ha hecho, pero en este caso nos gustó jamás contada por la manera como lo estamos haciendo. Un anécdota y con todo, claro. No sé si Gustavo Rico hizo algo similar también, hizo como una tesis. En el 91, para el UGEL, donde él estudiaba publicidad y mercadeo en marketing. Ahí hizo algo. Gustavo ha sido un gran colaborador y ha participado todo el tiempo entre los esquilos y el rock. Sí, sí, sí. Gustavo ha sido una pieza importante en toda esta historia. Y también debemos mencionar a Gerson, que hizo como una especie de documental visual con tres bandas. Muy bueno, está disponible en YouTube. Y Fierrasanta. 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 Está también en la cajilla de comentarios de nuestra primera edición. Así que bueno, lean los comentarios y suman ustedes también sus comentarios y bueno, comparten estos videos. Rafael, vamos a hablar hoy. Sí, dime. ¿Me ibas a decir algo? Quería una cosita antes más, para no ser tan larga en la introducción. Y es importantísimo, porque yo nombré a algunas personas que ya no estaban con nosotros, que desencarnaron, dejaron el cuerpo, pero este es el momento, yo me lo quise tomar un poquito, no déjalo pasar tan rápido, para volver a recordar los que yo nombré, los de los años pasados, los que vienen ahora serán otros. Quisiera, a manera de tributo, recordar a Coco Villamizar, de los Saunders, que murió en un accidente motociclístico. Era el tecladista, yo dije el guitarrista, era el tecladista. Quisiera, a manera de tributo, hacer un recordatorio, que todos los músicos no lo olviden, aunque no lo hayan conocido, fue un precursor, Coco Villamizar. Quería recordar a Dimas Urdaneta, que fue guitarrista de Lorenz, también lo perdimos, todos son de barronero, su familia muy querida, muy amiga. Quería recordar a Luis Francisco Cárdenas, una vez más, que fue el cantante de la Second Edition, la segunda edición, de esta familia Cárdenas, tan conocida en San Cristóbal, en el Estado Tachi, por tres años, familias muy tradicionales nuestras. Tu esposa viene de Betina Cárdenas, su mamita, etcétera, mis saludos a Kike, etcétera. Pero quería recordar a Luis Francisco con mucho cariño, porque fue grande, y murió en un accidente también. Y luego quería recordar a Gregorio nuevamente, a Gregorio el cantante de Cristal, que fue muy grande, y yo quizás no se entendió, porque yo dije que podía ser nuestra gran estrella, porque tenía todos los dones del dominio de Sena, y venía de Berkeley. Y tenía gran carisma, esa es la palabra. Y lo perdimos también recientemente. Y quería hacer ese pequeño tributo también para Gregorio, que fue un muy gran amigo. Le decía, pinta por su físico, y su pinta, le decía. Y por último, se van a pasar algunos. Un amigo que no fue músico directamente, pero siempre tuvo que ver con toda la movida, tú lo conociste mucho, y todo mundo, todo músico lo conoció por su gran apoyo, que es Yoncho Chacón. Yoncho Chacón, el hermano de Eduardo, donde se reunía en estos grupos, siempre estuvo metido en toda la movida, desde ese momento hasta mí y hasta más. Entonces, con este pequeño recortatorio para todos ellos. Sí, hay dos más que se me suman a la lista, Rafa. Dani Alba, percusionista, baterista Dani Alba, que fue muy amigo y fue muy importante también en los 90. Y Yuppi, guitarrista de Triciclo, también ya lo están con nosotros. Obviamente, mira, yo quería nombrar solo los que ya hablamos, los años 70, y a medida que íbamos avanzando, ir nombrando los que lamentablemente hemos perdido. Por supuesto, Dani, en el corazón de todos, fue un dolor muy grande, Y Yuppi, muy sorpresivo, y otro dolor. Pero yo quería nombrarlos cuando pasemos por esos años. Quería nombrar a los viejos. Menos mal que como testigos de esos viejos tenemos a los bateristas, ¿no? Se fueron cantantes, lástima y también los bateristas. Muy difíciles de aplastar, ¿no? Ahí tienes a Charlie Watts y Ray Costana, esos son imposibles. Ahí tenemos a Moro, tenemos a Omar Medina, al Moro Cruz. Hace poco nos traicionó a Jinger Baker. Se fue, como dice Rubén Blay, para el otro barrio. Pero los bateristas son más duros. Eso hay que darle palo para que se vayan. Bueno, como ustedes ya han notado, si están viendo este video, o no vieron el primero y están viendo este por primera vez, noten que no es una entrevista. Pueden llamarlo charla, pueden llamarlo un diálogo, no sé si llamarlo conversatorio. No tenemos el público, no lo tenemos al frente, están allí desde la pantalla. Así que bueno, es una conversación entre dos amigos de algunas anécdotas, algunos cuentos y de historia la tiene principalmente Rafael Jordanelli, a quien tengo aquí invitado. Porque él fue público cuando era joven, fue a las audiciones como público. Como músico ha sido muy protagonista, como empresario y como productor a través del estudio. Así que bueno, bienvenidos todos a esta nueva charla, a este nuevo diálogo de la historia jamás contada del rock en Tachira. Muy bien, Rafa, entramos en materia entonces. El programa pasado lo dejamos en Carlos Eduardo Arellano y el grupo Cristal, que vinieron a darle un twist ahí al rock porque ya incluyeron el jazz y también incluyeron muchos instrumentos que no eran típicos del rock, sino que ya era como una Big Bang, como una banda, ¿no? Como tú la llamaste, que no eran un simple grupo, sino una banda. Sí, finales de los 70, o sea, en el 79, ya entrando en los 80, dijimos que estaba esa onda, esa que esto... Es más, después comenzó a un sitio como La Tocata, un sitio muy elegante donde está el maestro Virgilio Armas, nuestra gran gloria del piano y del jazz reconocido a nivel mundial. Bueno, Virgilio Armas es una persona que se sale de cualquier panorama, ¿no? El gran maestro Virgilio Armas empezó La Tocata. Que las nuevas generaciones sepan que en esa época había un sitio de jazz en San Cristóbal. Tendrá que hacer, Hernán, tendrá que hacer un programa después de la historia jamás contada con Carlos Eduardo y pasar por todo eso. Porque fíjate, inclusive en Barrio Orero, que te digo que todo lo ha sido Barrio Orero, también estaban muchos amigos. Gerardo Chacón me llamó, tremendo bajista de jazz. Gerardo Chacón se ha partido con los mejores. Por cierto, saludos, Gerardo, y me preparé porque me puse de noche a ver algo de tu disco, de tanto que tienes aquí. Gerardo Chacón, bueno, Miguel Chacón. O sea, en el jazz tenemos mucha tela que cortar, pero vamos a dejarle eso a los maestros. Nosotros nos vamos con nuestra mano izquierda del rock y del blues. También estaba en Pinsas. En Pinsas fueron locales que empezaron a poner música en vivo. La Tocata y, paralelamente más informal, un poquito más tarde, en Pinsas, que quedaba frente a la Casa Sindical. Era de Mauricio Guerrero y de Iván Colmenar. En Pinsas se estaba formando, estaba tocando también Carlos. Y más o menos la movida más informal de la Tocata estaba en Pinsas. Y después siguió siendo de esas horas un sitio de rock. Después lo tomó un amigo, Marcos López, y presentó un grupo de rock. Y después terminó siendo un barroco. No sé si estuviste ahí, Marcos López presentó una banda que venía rodando en una van, de esas Volkswagen Kombi, venían rodando de Aruba. Iban hacia el sur y pasaron por San Cristóbal y tocaron ahí en ese local de Marcos López. Una banda con un guitarrista fuera de nivel. No sé si tú estuviste, pero ahí estuviste. Creo que Abelardo estaba, creo que Ender estaba. Estábamos varios ahí de nosotros. Bueno, eso salió del En Pinsas, que te estoy nombrando de esta época, comenzando los 80. Yo dije que todo giraba en torno del barrobrero. Ya para los 80, obviamente, había muchas cosas. Por ejemplo, en Las Lomas se reunía gente a tocar. En la urbanización, tuve muchos amigos que tocaban. Yo toqué, por ejemplo, y un saludo, cantaba Chucho Morales. La rana le decía, siempre cantábamos juntos. Y en la unidad vecinal había bastantes músicos y tocaban en la plaza. Ahí se reunían, pues. Ya se había, del barrobrero se había expandido, ¿no? De unidad vecinal toqué con Nelson Montilva, un flautista espectacular ya a esa época, para que te digo. Y conocí a Alberto Prieto, por ejemplo, que me acompañó en toda mi carrera. Hemos sido grandes amigos. Me ha acompañado, actualmente, director de la Escuela de Música Miguel Ángel Espidel. Y estamos haciendo trabajo juntos. Es el director más longevo que ha tenido, el más joven y el más longevo que ha tenido Miguel Ángel Espidel. Actualmente es director. Estamos haciendo proyectos juntos. Pero yo lo conozco desde estos años, que ya estaba tocando y se grababa. Nunca se... O sea, son compañeros... Fíjate, esto es la unidad vecinal. Esto no es para reubler. Y la organización media. Habían focos ya. Y todo ese ambiente fue desarrollando los ochenta, que es lo que vamos a hablar exactamente ahora, Hernán. Fíjate tú. En los ochenta, yo ya había empezado a tocar en esta fiesta de matrimonio, con los grupos de músicos. También había tocado en una discoteca. Y ya me re... Y en el Colegio Libertador ya estábamos tocando. Sin tener nombre de grupo particular, pero estábamos tocando. Me acuerdo que te nombré a la licenciada Lumi Basteran, que es otra del tributo de las personas que se han ido. Maravillosa. Ella apoyó, me apoyó mucho. Inclusive en el colegio estábamos contando Jesucristo Superestrella. Imagínate. Hasta Cristóbal nos habían llegado todas esas películas. Nos llegó la Lumi Basteran, nos llegó Tommy. Nos llegó Lady Pee. Lady Pee, cuando ellos se separaron. Que no es ópera. Antes llegó Hair, Pelo. El Festival de Bangladesh. Todas esas cosas llegaban y nos nutríamos con esas cuestiones. Y yo intenté montar, imagínate eso, unas áreas de Jesucristo Superestrella. En el Colegio Libertadores. Y por otro lado, con mis amigos que ya éramos más estables. Gustavo Sandor Bar, en el bajo. Gerardo Hernández, en la batería. Marcos Ventes, la trompeta. Y mi persona. Y Mario Urbina, famosísimo. Mario Urbina con su estudio, cantante, productor. Uno de los grandes de Tácheras. También estábamos rodeándonos. Y tocábamos juntos. Pero no teníamos nombre. Mientras nosotros estábamos tocando de esa manera, ya como tratando de, ya se estaba formando la masa para hacer esto. Paralelamente, en Barrio Obrero. Por eso sigo con Barrio Obrero. Frente o al lado de una licorería muy famosa. Que queda en la esquina de la Plaza de los Mangos. Todos la conocen. El que no la conoce, no, no. No estaba en San Cristóbal. Un poquito más arriba, había una casa donde ensayaban. Resulta que mientras nosotros estamos formando este grupo así. Y tocamos en algunas partes. Se está formando otro grupo. Que se llamó Almas Eternas. Tremendo nombre. Me encantaba el nombre. Almas Eternas. Este grupo ensayaba allí en Barrio Obrero. Yo no sabía nada. Me empezaron a hablar mis amigos Mario. Mira que lo había frecuentado. Y ellos son nada más y nada menos que muchachos que salen de la escuela Román Balecillos. Que te estoy diciendo. El bachillerat musical. Entonces estos eran básicamente los hermanos Tomás. Pedro Tomás y Alfredo Tomás. Uno guitarrista y el otro bajista y tecladista. Ellos junto a Luis Barrueta, un baterista, formaron Almas Eternas. Empezarían como todos. Estaba otro que le decía en el gato. Yo no los conocí mucho. Pero, epa, hay un grupo. Hay un grupo. Se llama Almas Eternas. Ah, no puede ser. Yo pensé que era el único. No, no. Hay un grupo. Bueno. Y eran vecinos. Este grupo empieza a tocar. Fíjate tú. Y empieza a tocar. Y sale de fiesta. O sea, tenían repertorio. Tenían canciones. Estaba como para tocar. Eran grupos. Y se llamaban Almas Eternas. Antes que. Canciones propias. No era un grupo de versiones. Era un grupo de versiones. Más adelante. Más adelante. Se vuelven travesías. Con canciones propias. Compuestas por Pedro. Y ya Pedro empezaba a producir esto. Pero lo que yo supe. Que este grupo comienza así. Y muy personajes pasan por allí. Para empezar pasa Enrique Villafañe. Por Almas Eternas. Para empezar se acerca mucho una pareja. Pero después terminan siendo. Que son nada más y nada menos. Que Jaimito Reyes. Un artista plástico. Muy conocido. Querido nuestro. Jaime Reyes. Y su esposa. María Esteri Parraguirre. También muy conocida. María Esteri es una chica. Que tiene una voz preciosa. Hernán. Tú la escuchaste mucho. Canta como. Bueno. Una voz aguda. Muy dulce. Una de las mejores voces. Femenina. Hasta lo último. Hermosísima. Canta en inglés perfecto. Y ella. Pues imagínate. Cantaba temas como. Loving you. ¿Te acuerdas? Claro. Que solamente ella. Y un marito. Le pueden hacer el corral. De lo alto que era. Bueno. Ella canta ese tipo de cosas. Ella se pasa por esos muchachos. Mientras ellos están haciendo esas cosas. Están tocando en fiestas. Yo por mis lados. Resulta que. Carlos Eduardo. Como voy a acompañar a Oasis. Me invita. A un compromiso. Que era en la UNED. Nada más y nada menos. Que para una obra de teatro. En ese momento estaba otra gloria del teatro. Que llegó a Táchira. Rafael Daboini. Y Rafael Daboini en la UNED. Organiza. Uno de sus primeros puestas en escena. En Táchira. Que se llama. Tú mismo tú. Y necesitaba una banda que tocara algunas cosas en vivo. Y Carlos Eduardo me llamó. Y yo fui con. Me llevé a Gustavo. Y me llevé a. A Gerardo Hernández. Junto con Miguel Chacón. Que lo acabo de nombrar. Y lo saludo. Contamos ahí un grupo para esa obra. Empezó la colección con la UNED. Y empezó mi colección con las artes escénicas. Y ahí en adelante. Yo pensé en presentar siempre mi música. Conectada a propuestas de performance. Y logramos. Es la primera vez que toco. Para un público así. Tocamos en la UNED. Para un auditorio que iba a escuchar una. Iba a ver una obra de teatro importante. Eso nos salió muy bien. Y mientras tanto. Paralelamente. Yo todavía no era en acción. Estaba haciendo esas cosas. Pero paralelamente. Almas Eternas. Estaba tocando. Y fíjate. Almas Eternas se nos adelanta. Y que. Como en el grupo. Ya fueron a tocar. A Capacho. A un taller de escuela. Que existe. De puras mujeres. Pues se volvieron locas. Claro. Ellos tocaron. Y les fue muy bien. Y fue un éxito. Rotundo. Y luego se envalentonan. Y nada más y nada menos. Que tienen las agallas. De alquilar el teatro de la unidad vecinal. Y tocar un concierto de Almas Eternas. Solo en la unidad vecinal. O sea. Hace tiempo que no se hacían esas cosas. Se habían hecho festivales de los 70. De tres grupos. Pero. Atreverse ir solitos. A alquilar en esa época. A llenar el teatro. A llenar el teatro. Yo ni siquiera los había escuchado. Yo sabía que era un seguidor de la música. Y lo logran. Lo hacen ellos solitos. Su boletería. Y tocan. Y hacen su concierto. O sea. El grupo era en serio. En ese. Mientras tanto. Nosotros veníamos de tú mismo tú. Y pasa algo muy cómico. Así como ellos lograron. Ser el. El grupo de los 80. Que. El primer concierto. Concierto. Que esos son méritos. Nosotros logramos. Ser el primer grupo. Sin nombre. Que se va a Caracas. En ese año. En el 80. En el 81. Nos vamos a Caracas. Porque unas chicas amigas. Del colegio. María Osciladora. Van a un concurso nacional. De canto. Y ellos quieren votar. Dicen nada. Eran amigas. De Ender. Liz Gandica. Sobre todo. Dicen. La familia que la queremos mucho. Nos llevan. Epa. Porque ahí no la comemos. Ahí ganamos. Y me hacen que yo. Yo les pongo la canción. Hacemos. Y se va todo ese grupo de locos. A un colegio de monjas. ¿Entiendes? Nosotros dijimos. No nos vayamos. Quedamos a hacer colegio de niñitas. Está loco. Pero cuando vemos a esta chica. Y vamos en su autobús. Y todo pago. Y etc. Vámonos. Ok. Entonces. Y nos fui joven. Tartan de gira. Y claro. Ganamos. Ganamos el primer primer. Aquí están las cosas. Las chicas ganaron. En el primer grupo. La gente se coloca con la banda que llega a esta gente. Ella era rock'n'roll. Y yo llegamos con el propósito. Ya estando adelante. O allá. Entorsionándonos. Imagínate. Eso fue. Ese fue el inicio. Eso fue la Majestera. Y lo que pudo ser la acción. Inmediatamente después. La Majestera cambia. Y se pone el nombre de Travesía. Se llama Travesía. No sé por qué. Y son. Pedro Tomás. Alfredo Tomás. El baterista Luis Berrueta. Y un cantante que se llama Chaustre. Que hizo carrera solista. También estaba Rubén Rondón. Músico conocido. Y Arba Travesía. Arba Travesía. Paralelamente. Yo. Con estos grupos ya fijos. Formado. Montó axioma. Y en el mismo tiempo. Fueron dos carreras que fueron así. Entonces yo digo que. Esas bases del Táchira. Son como dos columnas. De un templo. Y el Táchira. Empieza por T. Y a mí me gusta. Pensé. La T es Travesía. Y la A es axioma. Táchira. ¿Entiendes? Entonces digo. Con mucho orgullo. Fuimos las bases. Del movimiento de los años 80. Claro. No había más nada. Había jazz y esas cosas. Pero no había más nada. Y fuimos así. Yo no sé por qué fuimos así hermanados. Ellos hacían algo así. Yo no los conocía todavía. Cuando yo voy a ver a Travesía. Cuando yo voy a ver a Travesía. Mira. Esa casita que te digo. Tenía un subterráneo. Y yo bajé de ese subterráneo. Y estaban. Montadísimo. Tenían amplificadores de Fender. Tenían teclados. Y sintetizadores. Sintetizadores. Tenían guitarras. Tenían una batería y otra. Y tocaban muchísimo. Tocaban versiones increíbles. Y estaban haciendo un par de ellos. Pero toqué. De verdad. Eran ingresados. De la escuela. De la normal. Estaban muy pegados. La música era en serio. En serio. Axioma. Se junta con ellos. Se junta con los músicos. Que te digo. Nos conformamos. Y todo parte de que yo empiezo. Empiezo. Lo sigo componiendo. Pero hago una canción que gustó mucho. O sea. Apenas la toqué. Todo el mundo le gustó. La compuse y se llamaba. Viendo el agua escaparse entre los dedos. Y cuando yo hago una canción. Pues me gusta tanto. Y que Ender. Que nos frecuentaba. Dice. Bueno. Esto hay que grabarlo. Pero vamos a grabar. Fíjate. La primera dada. ¿Cómo vamos a grabar en el año 81? O sea. Nadie sabía nada de eso. Pero Hernán trabajaba ya. O iba para RCC Hernán. Ender. Ender Contreras iba para RCC. Y ya tenía que ver con RCC. Y lo lleva para RCC. A grabar una canción. Imagínate. En el estudio de grabación. En el estudio de RCC. Que no era para música. Era un estudio. Pero no sé cómo lo hizo. El estudio de radio. Sobra un micrófono para el locutor. Y lo demás se hace con los equipos. Pero no es para meterle batería. Con amplificadores y todo. O sea. Que fue un atrevimiento. Eso se tocó con batería. Se tocó con bajo de verdad. Con guitarra de verdad. Con voz y con coro femenino. Que fue Liz Gandica haciendo los coros. La canción la cantaba Mario Urbina. Y todos los músicos fuimos a tocar allá. Que no sé si con un micrófono. Si poníamos quién sabía de eso. Ender. Seguramente se los adelantó. De alguna manera. Y se logró una grabación aceptable. De RCC. La posibilidad solar. Y una pregunta Rafa. Nos están viendo muchos músicos. Saben que la música se graba por canales. Por instrumentos separados y todo eso. Me imagino que en esa época se grababa en vivo. O sea. Eran todos al mismo tiempo. No sé cómo lo hicimos. Yo me imagino. No me acuerdo cómo lo hicimos. Pero la batería la metimos. Yo no sé cómo hicimos eso. Fue Gerardo. Lo hicimos separado. Sé que lo hicimos en la música. Y después se grabaron las voces. Quizás la música se hizo un solo golpe. La música en un solo golpe. Claro. La música en vivo. La música. Quizás yo vayo cantando. Y Liz y yo haciendo coros. Algo así seria. Ahí no me recuerdo bien. Pero le estoy hablando. Después se lo van a preguntar a Ender. Que nos aclare. Es que así como vas a hacer un programa con Carlos Eduardo. Tienes que hacer un programa con Ender. Del espectáculo de la radiodifusión y todo. Sí, sí, sí. Entonces en ese año. Es la primera grabación. Lo sé porque aquí sí tengo una Biblia. La Biblia de Acciómar. Y luego tengo la de Tiempo. Y aquí me copio. Y veo que en el año 81 se hizo eso en el RCC. Exactamente en el RCC. Y empezaron a sonar. Y ya nada. Esto nos comprometió como grupo. Ya tenemos grupo. Ya estamos sonando. Y fíjate que lo importante de la emisora. La emisora de una vez empezó a apoyar a Grupo. Empezó a acción. Tengo una nota de esa. Estaba Loretto, obviamente. Estaba Loretto. Tú todavía no habías llegado porque en el año 81. Yo creo que no habías llegado. Yo llegué después. Llegaste después. No recuerdo si mis demás amigos habían llegado. Por supuesto que Angel quizás todavía. Gustavo no había generado todavía. Ellos llegaron después también. Gustavo y Angel y todos llegaron después. Yo llegué. Yo llegué en el 82. Tenía 15 años apenas. En RCC. Gustavo y Angel todos llegaron después. Después llegó. Bueno. Creo que Mario López y Toni Quiroz también llegaron después. Rafa. No sé si me voy a adelantar un poquito. Yo recuerdo. Tú sabes que yo vivía ahí en Las Acacias. Estaba con una bicicleta. A los 13, 14 años. Yo escuchaba una banda tocando. Ahí entre el Pinar y Las Acacias. Escuchaba una banda. Yo creo que era Travesía. Que ensayaban ahí. Donde en una casa que hoy día. En esa época eran terrenos. Pero al frente. Es donde queda el Country Club. Sí, creo que es el Country Club. Esos edificios que están subiendo. Se llama. Sí. Sí. Es una urbanización. Pero se llama así. El Country. El Country. Ahí al frente. De los que están hoy día. Esos edificios. Ahí había una casa donde ensayaba Travesía. No sé de quién era la casa. Yo las escuchaba de afuera. Así como tal cual. Tú te acercabas en la esquina. A escuchar a los músicos grandes. Yo también me iba con mi bicicleta. Y me ponía afuera a escucharlos. Me parecía una locura. Lo que estaban haciendo. Yo te conocí a ti en esa época. Yo te conocí a ti andando en bicicleta. Por ahí. Saltando. Por ahí con un loco. Por las Acacias. Porque nosotros íbamos con unos amigos. Éramos amigos de tus hermanas. Por el comentario. Ibamos a visitarte. A visitarlas de ellas. Y tú pasabas por ahí. Tú sabes. Pila. Fíjate. Entonces nosotros vamos trabajando así. Y Travesía empieza a cambiar. Travesía entra como baterista Cheo Cárdenas. Cheo Cárdenas. Cheo Cárdenas es un baterista espectacular. O sea. Le pesa la mano. Le pesa la vaquera. Eso suena. Está muy bien. Bueno. Todos ustedes lo saben. Que es el profesor de los bateristas en San Cristóbal. Baterista de Jerry Cárdenas. Baterista de Juan Carlos Figueredo. No sé si fue profesor de Julio de Santiago. No sé si de Miguel Hernández. De Richard Wagner. El programa pasado dijiste que el Táchira estaba lleno de bateristas buenos. Y acabo de nombrar unos cuantos que están más allá de lo normal. Menos mal que dices eso Hernán. Porque así como llegó Franco Nassi y se juntó con Carlos Eduardo. Y empezó la escuela de guitarristas en el Táchira. Llega un señor americano. Que se llama Benjamin Carriel. Benjamin Carriel. Un neoyorquí que viene. Lo traen a Caracas. Pero luego de Caracas viene a parar a San Cristóbal. Y es un maestro. Un maestro altísimo. Con altísimo nivel. Maestro percusionista. Maestro músico. Director de orquesta. Es un maestro de alto nivel que trajo. Quizás este. Bueno lo trajeron para la orquesta. Lo trajeron y él viene a parar aquí. Y él deambula por ahí. Es conocido. Icheo. Él va a ver a Cheo tocando. Quizás en la plaza. Un toque de travesía. Y el hombre se quedó. Me cuenta Cheo. Me cuenta Cheo de buena fuente. Enamorado de Cheo. Me dice Cheo. Porque el hombre ve como toca a Cheo. Cheo es un chamo. Y se baja y le dice. Bueno. ¿De dónde estudiaste? ¿De Berkeley? ¿De dónde vienes tú? Y él no. Soy de aquí. Soy criollito. Como es Cheo. A caramba. El hombre se queda loco con Cheo. Y Cheo descubre quién es Benjamin. Y se juntan. Y entonces de ahí para adelante. Bueno. Benjamin se queda aquí. Y empieza. Digo yo. Una carrera de la cátedra de percusión. No solo de batería de percusión en la orquesta. Pero como baterista. Estos hacen contacto. Y hacen un cortocircuito terrible. Y se arranca ahora. Todos esos bateristas que después salieron. Yo digo que vienen de esos genes. De esa genética. Desde que haya llegado Benjamin. Ahí vienen a otras escuelas. Ya montamos las dos líneas. De grandes ejecutantes que hay en el Thatcher. No digo que no hayan bajistas. Que no hayan cantantes. Por Dios. Pero considero yo que esas dos líneas. Tratando de decir que son sobresalientes. Los guitarristas y los bateristas. Son sobresalientes. Sí. Yo debo decir con mucha humildad. Que el nivel de travesía. Académicamente estaba muy por encima de Accioma. ¿Ves? En el sentido de cómo trataba la música. Como el nivel que ellos tenían como músicos. Eran muy buenos. Pero muy buenos. Era un grupo muy bueno. Y después que empezaron a tocar sus propias canciones. Con identidad. Pasaron muchas cosas. Después sale Cháustri. Y entra un cantante que se llama Yuri Bermúdez. Yuri. Que todos lo conocemos. Yuri Bermúdez entra por. Y cambia totalmente las cosas. Yuri es un hombre que trae muchísima escena. Porque viene del teatro. Yuri Bermúdez. Yuri. Pero claro. Pero él estaba en travesía. Sí. Él llegó a travesía. Después que después de Cháustri. Después. Ah, mirá. Después. Yo me traje a todos los músicos que me gustaban. Y Yuri. Yuri llega a travesía. Y rompe. Porque lo que sí teníamos los gochos. Eran era que éramos muy estáticos. Nosotros estamos muy comprometidos con tocar bien. Y salir bien con el público. Éramos muy tímidos. No éramos el caraquello sobrado. No, no, no. Nosotros éramos asustadizos. Cuando llega Yuri que viene del teatro tirando patadas parecía David y Rod. Entonces ponía travesía. Tras que travesía tocaba también viene con un cantante explosivo. Bueno. Esa gente se disparó muy bien. A mí me encantó travesía. Todo el mundo. Tengo que hablar muy bien de ellos. Y empiezan a tocar. A tocar, a tocar para allá y tocar para acá. Travesía tuvo una carrera mucho más corta que acción. Íbamos así. Pero ellos empiezan a tocar para allá y para acá y esto y lo otro. Muy bien. Y empiezan a reunir gente. Y todo el mundo habla de los dos grupos. Acción y travesía. Íbamos paralelo. Yo iba todo muy bien, Hernán. Hasta que llega en el año 82. A San Cristóbal empieza a sonar por el RCC un rock un poquito más fuerte. Empezó a sonar por Gilman, con Arcángel. Luego, con el rock and roll. Yo los vi como Powered Age por televisión y dije, pónchale, ¿qué es esto? Por lo menos de la imagen me pareció chévere. Era un rock sencillo, pero era heavy metal comenzandito. El grupo Arcángel. Y solo eso. Estaban, estaban, el manager era Alfredo Escalante. Alfredo Escalante, el duende. La música que sacudió el mundo. Ese es otro de los que se nos fue también, ¿no? Como un duende. Fue otra vez a su reino. Pero, entonces, ya salen otros grupos, la misma gente. Cuando salen, no, los escuchamos aquí. No es que salen. Empiezan a ponerlo en la radio porque top hits, tú sabes más de eso. Después fue solo, fue color, color, color. Hubo unos años disqueros que se interesaron en grabar ese tipo de... Grabaron varios grupos. Entre ellos grabaron a Resistencia. A Resistencia. Y Resistencia entra con un tema que se llama Pared de Concreto. Pared de Concreto. Y lo pone RCC. Pero, pero... Lo mismo, ¿no? Pero, pero... Resistencia sonaba... Eso era un camión, ¿eh? Al lado de Arcángel. Sí, hay que decirlo, era una... Yo lo escuché por la radio, por RCC. Y me gustó mucho la tremenda voz. Pared de Concreto. Y la cuestión de Caracas, Pared de Concreto. Rodeando que estás. Y, 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 conchale. Esto era muy fuerte, ¿no? Era una presencia fuerte, varonil. Y RCC inmediatamente los trae. Los trae. Ahí nos dirá Loreto como... Ya creo que ya ha hecho el cuento, Loreto. Ya lo ha hecho. Llega Resistencia. Va a venir Resistencia en San Cristóbal. Y yo tengo aquí... Tengo todo documentado, ¿no? Entonces tengo aquí en Resistencia. ¿Ves? No se ve. Bueno, aquí traigo Resistencia. Aquí está el panfleto. Ahí está. Viene Resistencia. ¿Y quién va a tocar por San Cristóbal? Obviamente habían dos grupos que no podían ir uno ni... Tenían que ir los dos. ¿Verdad? Eran los dos igual de buenos. Los dos tenían su público. Y Loreto los busca a los dos. Entonces el gran concierto en abril del 82 es Resistencia. Con Axioma y Travesía. Eso sucedió en el 82. Y claro, esto dicen ya tenemos... Pero Axioma los tenemos grabados. Decían, no. Vamos a soltar la canción de Axioma y me hacen un público. Me hacen un público. Cuando llegamos a la Plaza Volumental, yo tenía un público. La gente se sabía viento del agua escaparse de los dedos. Y yo tenía más canciones. Bueno, yo estaba montado. Yo siempre compuse. Pues escribí. Bueno, no sé si está creído. Yo escribí canciones. Y tenía un público. Y la gente la escuchaba en el RCC. Parece que me tira el gran alcance que tenía la emisora. Y era una referencia. Si lo ponen en el RCC, esto es bueno. Y sí, salimos, conocimos a los muchachos. Y cuando salimos a tocar, bueno, esta gente traía una batería a Singerland para empezar espectacular. O sea, tenía todos los tambores de Ricardo Escobar Rousse. Después tengo que decirte que Resistencia tuvo que ver en mi vida todo el tiempo. Muchísimo. Me cambió. Ya vas a ver por qué. Vamos a la Plaza Los Mangos. A la Plaza Monumental. Va a Travesía y vamos nosotros. Y yo en ese momento algo pasó con mi guitarra. Pedro Tomás me presta la guitarra blanca. Invitación de Strato Caster. Tengo aquí las fotos. Pues la voy a mostrar porque tengo la foto con la super batería de este, de este, de Ricardo Escobar Rousse. Y salgo yo con el Strato blanca. Mira la foto que hay atrás. Esta foto es de la Plaza de Toros. De la Plaza de Toros. El toque de Travesía, Acción y Resistencia en la Plaza de Toros. Primer toque en la Plaza de Toros. Era muy atrevido porque tampoco eso se iba a llenar. Nunca se llenó en la Plaza de Toros, vamos a estar claros. Está marchado. Eso lo preparé a propósito. Muy bien. Bueno, entonces, Ricardo Escobar Rousse, el baterista muy atipático. Nosotros somos un film muy caraqueño. Y tiene razón. O sea, tremenda batería. Yo soy ya muy profesional. Viene este chamito aquí hace entonces que le prestemos la batería. Oh, vale, yo voy a prestar batería. Pero Loreto dice que el montaje está bueno. Loreto, tienes que prestar la batería. Y le prestan la batería general. Claro, que era un decidido, era un loco. Entonces se tocó a tocar, como dijiste, tocó. Punto, ¿eh? Un chavo que no tenía miedo. Y eso sí, no me toquen los rototones. No me los toquen. Se tenía los rototones aquellos de polis larguísimos, así transparentes. Un set. Eso era una batería, la verdad que tenía todo. Eso era top y lío. Ah, bien armados. Se tocó en todo, pero no me toquen ni los rototones. Bueno, los platos los quitó. Y dejó tres platicos. Y eso no me lo voy a tocar. No, apenas se sentó Gerardo. Lo primero que hizo fue pasarse por esos rototones durísimos. Yo dije, concha, Gerardo, Gerardo, Dios mío, por favor. Fue lo primero que hizo. Y el hombre hirviendo, ¿no? Bueno, tocamos muy bien. Más bien travesía, no lo recuerdo. No sé qué pasó, tenía un poco de repertorio. Yo no recuerdo que se botaran. Tiempo cero, gustó muchísimo. Y a la gente, Accioma, pero me gustó muchísimo. Y cuando sale Resistencia, yo ya lo veo de, Dios mío, en las dos guitarras de Cotullo y Ociargo, era Iron Maiden. Eso era Iron Maiden, los cortes, la guitarra, el bajo. Y sale Sobosa con aquel chorro de voz. Cuando yo escucho eso, Hernán, te digo que mi vida cambió, porque yo cuando escucho eso, recogí mis maleticas y me fui para casa, vieron. Yo no quise que me vieran. Deprimido. O sea, a mí me dio una pena haber tocado. Deprimido. Me dio una pena, hermano. Deprimido, digo. Deprimido. Yo toqué muy bien y a la gente le encantó. Es más, la gente le dijo, concha, pero tremendo grupo es de nosotros. Más bien esos amuros que vinieron con esas muertas raras. O sea, la gente no estaba lista para el heavy metal. Sí. Y los provocos músicos, sí, pero mujeres muy buenas. Señoras, mujeres, niños. Y todo el mundo, los hombres de Axiomas, son grupos tan bellos. La otra gente, los chicos, Axiomas y Axiomas. Y triunfamos, como tú lo crees, Loreto, feliz. Pero yo no volví a salir. No volví a salir nunca más. De verdad que pasó el tiempo y yo guardé los instrumentos y dije, no, yo cambio. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Yo no puedo seguir así. Me pareció yo haciendo pop a la final. Eso era un popsito. Y eso que era morrón. Pero frente a mí, esto es lo que me gusta, es lo que me gusta. ¿Qué hago yo tocando estas canciones, chicos? ¿Por qué no tengo distorsión? ¿Qué hago yo tocando? O sea, haciendo concesiones. No, no, chicos. Yo no vuelvo a salir. No. Y cambié. Hasta ahí trabajó Liz, nuestra cantante, que tampoco la llevamos en un concierto. Y cambié la formación un poquito. O apretamos, apretamos, apretamos la cuestión. Bueno, ahora te creo que te cambió, te cambió. Te tocó fuerte, ¿eh? Me dio mucha pena. Y mi mamá, pero a todo el mundo le gustó, a todo el mundo le encantó. Y es que el otro día llamaba, tú sabes, el feedback bueno. Pero yo dije, no, 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 estos no saben, o sea, perdóname los que no saben lo que hacen. O sea, como resistencia. Me escondí, es que me escondí. Y con las guitarras que traían, yo traía Explorer, Gibson, Flying B. No, no, hombre, estaba demasiado delatada. Eso era Iron Maiden, ¿verdad? Y yo, eso fue un golpe muy fuerte en mi vida. La frase esa de recojo y vámonos, ¿no? Sí, recuerdo. Bueno, y travesía siguió tocando, siguió tocando travesía. No le fue tan bien, pero ellos siguieron ahí. O sea, no fue memorable. Yo no lo recuerdo, fue mucho el impacto de lo que me pasó con resistencia, que no recuerdo mucho de travesía en ese momento. Pero ellos siguen adelantando, y yo me escondo, y ellos siguen. Ellos se crecen travesía, y yo me escondo. Ellos se crecen y yo me escondo. Y travesía tiene una corta duración, porque tengo que decir que había un instituto, una escuela de música que quedaba al lado del Cine Monumental, ¿verdad? La Casa Musical, al lado del Cine Monumental. Y esa gente logra montar un instituto tecnológico de música, ¿ves? Y obviamente travesía era un grupo estudiado, digamos. Travesía se hace, hacen proyectos juntos, ensayan allá, en la Escuela de Órganos de Yamaha, travesía. En esos días, después de este concierto, travesía logra tocar nada más y nada menos que con Melisa y Aguilar. ¿Me acuerdas? Melisa, la reina del rock, que tú la nombraste, o la nombró Dolores. Y Aguilar, en un gran concierto de melódromo. Travesía ha cambiado mucho, travesía trajo a César Mora a cantar, un cantante que luego también me lo traigo yo para Axioma. Y travesía va triunfando muchísimo, era el grupo de verdad. Y yo me opaco, con Axioma, nos opacamos y travesía crece, crece, hace estos conciertos. Y de ese concierto, te dije que lo primero que grababa fue Piendo el agua escaparse en RCC. De ese concierto que dan con Melisa y con Aguilar, lo graban en el concierto Hernán, graban todo. Y la parte de ellos queda tan buena que salvan una canción que se llama Concierto. Un concierto, muy bonita la canción. De acuerdo a esa. Y esa canción se la llevan a RCC. Loreto la llevo. Entonces, ya te digo, esta es la historia del rock. Estoy hablando de la historia del rock, porque se graba el rock primario de Axioma en RCC y se logra grabar en vivo antes que nosotros grabar estos señores conciertos que es muy bonita y muy buena la canción. Entonces, estoy hablando de la historia. Iba paralela, fíjate. Bueno, la buena suerte, un buen tino que me acompaña, hace que en esa depresión, yo estudiando en la Escuela Miguel Ángel Espirel, guitarra, con el maestro Rafael Suárez, conozco un niño, un chamo, un chamo de 17 años quizás, que está estudiando guitarra clásica, conmigo. Pero este chamo tocaba mucho ya, tocaba guitarra muy bien, era un adelantado, yo como siempre, siempre fui mal estudiante en todo, este era un adelantado. Y yo veo al chamo como toca, concha, le he aprendido y el profesor Rafael Suárez dice, mire, mira este talento, mire cómo pasa por los estudios. Y ese muchacho se llamaba Pedro Ángel, Pedro Ángel, que viene, él es de salvadoreño, cuando yo conozco a Pedro Ángel allá, nos hacemos amigos por rockeros. Y me cuenta que le gusta rock, no solo música, que la guitarra clásica. Y me dice que acaban de llegar, viven en el Hotel Horizonte, todavía no tenía ni casa con su familia. Y me lleva para que vea lo que tiene en su casa. Empezamos a hablar del grupo Yes, era fanático de Steve Hope, y tocaba como Steve Hope. Cuando vamos a su hotel, al Hotel Horizonte, en la quinta avenida, nada más, imagíname que tiene una guitarra Stratocaster, Sunburst, o sea, un amplificador, Rola, no sé, él estaba armado y tocaba. se me prendió el cerebro. Esto es lo que yo necesito, Maxioma, aquí cambié. Véngase para acá. Y yo que venía deprimido de tocar música, viene este animal que toca Steve Hope y que trae la guitarra, y yo todavía tenía guitarra japonesa y china, no teníamos guitarra. Y este hombre estaba tocando un Cubo Roland. No, lo hicimos, bueno, no lo solté, no lo solté nunca más. Y lo traigo, y ahora sí, vamos a ensayar, papá. Ahora sí, tiembla César Somoza, vamos a ensayar. Y nos juntamos nuevamente, lo mismo, pero con Pedro, con Pedro, alguien en la guitarra. Y aquello empieza a sonar, empieza a sonar como Dios va a la vez. Empieza muchísimo. Pero lamentablemente... Travesía todavía. ¿Ah? Y travesía todavía se mantenía. Sí, Errán, pero mira lo que viene a pasar, mira lo que viene a pasar. Travesía que está tan bien, que van a millón, que tocan como ellos solos, que son una promesa, y están armados muchísimo. La mamá de los tomanes compró todo, y ellos esperaron la batería de Cheo, creo que era una tama Cheo, te saludo, él me ha colaborado mucho con la información, desde Colombia, Cheo Cárdenas hoy en día, aquí fue director de la Orquesta Juvenil del Táchira, y está ahorita haciendo un papel como catedrático y docente, en Medellín, en Colombia. en la Universidad Metropolitana, bueno, algo grande, él tiene una cátedra de forma agente en Colombia, o sea, tenemos un marido de la diáspora, que ya hablaremos, Cheo Cárdenas, que te digo que es de los grandes. Sí, de los grandes. Bueno, Cheo va a tener este travesía, ya con Benjamin Cárdenas, entonces, se unen mucho con este instituto tecnológico, y ensayan allá también, en la escuela de órganos Yamaha, donde está la casa musical, o sea, tenían en la mano cualquier instrumento que yo quiera, Cheo Cárdenas, ¿será que puedo ensayar con ese bajito? ¿Cómo no? O sea, ensayaban en la casa musical, y yo, ah, espérate, yo me estaba armando con este aliado que me traje, ¿no? Entonces, y pasa algo terrible, pasa que, que cuando ellos llegan a ensayar cualquier día, Hernán, escúchame esto, cuando ellos llegan a ensayar, no había nada. En la sala de ensayo, o en el cuartito donde se dan, no había nada. No me digas que los robaron. Se los robaron, les robaron todo, todo. Estoy hablando de millones de bolívares, de millones, y de objetos, instrumentos difíciles de encontrar, armados con sintetizadores, la batería, les robaron todo. Wow, acabaron con, con sueños, con proyectos, con todo. Y, te digo la verdad, volver a armar una banda de rock, con todo ese equipo, desmoraliza a cualquiera, hermano. Y en esa época, que conseguir los instrumentos era una joya, fue un golpe muy bravo. No los desmoraliza, hasta el punto de que ellos se frustren como músicos, ellos siguen, por supuesto, pero ya la banda travesía, pues, costó mucho, y no supimos más nada. Nunca se supo, en esa época, que todos se conocían, los músicos, nunca se supo dónde llegaron a parar esos instrumentos. No, verdad. Se los habrán llevado para otro estado. Que yo sepa no, aparecerían, pero la banda, la banda le hicieron un gran daño, el tipo que se hizo de esas cosas, ojalá toque como Jim Henry, porque hizo un daño terrible, a la cosa del rock, en Tachi. Bueno, por ahí vamos, axioma, repotenciado, repotenciado, sigue trabajando. Ah, pero me faltó algo, me faltó algo, me adelanté, antes de que le pasara esto, a travesía, antes de que le sucediera esto, ese mismo año que tocamos nosotros con travesía, en el mismo año de la monumental que yo me repotencio, salen más toques, aparece, pero yo ya he estado repotenciado, aparece Aritus, Aritus, en la monumental. Nos busca a los dos, nos busca, no, ahí fue solamente a axioma, nos busca Loreto, y vamos a cubrir Aritus. Ese mismo año, es que tengo aquí, estamos hablando del Aritus, no el comercial que firmó Sonográfica, que después cambió muchísimo, se volvió súper comercial, estamos hablando de un disco que tenían, que se llamaba Fuera de la Ley, que era un disco muy, muy bueno, ese Aritus, al comienzo, y después se llamaba Zona de Fronteras, hasta allá Aritus estuvo, de verdad que magistral, con el gran Pedro Castillo, y George Enrique, Pedro Castillo, Valerio, bueno, no solo se da Aritus, y nosotros vamos, pero también llega otro grupazo, en el 82, ya nosotros estamos armados, llega un grupazo que se llama Cheese Factory, Cheese Factory, se busca, es un cartel de vaqueros. A ver qué dice, se busca, más abajo Rafa, más abajo por favor. RCC, se busca su delito, hacer buen rock. Cheese Factory es, es un camión, es un camión, muy amigos de Resistencia, de la misma onda, viene Germán Ríos, que fue magistra de los dos, viene Nicky Scarola, que después Nicky Scarola, fue en Resistencia, después de Joe Mayello, y viene un baterista, que se llama Álvaro Falcón, italiano, baterista de origen italiano, que había tocado, nada más y nada menos, no fue el, Ipú fueron cuatro grandes, Ipú, un grupo pop italiano muy bueno, que tuvo una etapa sinfónica, excelente, es el grupo clásico de Italia, Ipú, tanto deseo de él, y todas esas cosas, y Álvaro Falcón fue baterista de Ipú, no es baterista titular, pero fue baterista de Ipú, sería Roddy Rodaría o algo. Álvaro Falcón, no Álvaro Falcón, el guitarrista de Casas Tantana. No, 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 Álvaro Falcón y, un baterista, fue baterista de Ipú, bueno, esa gente estuvo tocando aquí, y tocamos Axioma, para esa vez, yo introduje los teclados en Axioma, yo mismo fui con un tecladito, y, por esa época, me colaboró mucho Alfredo Tomás, de travesía, y me colaboró Carlos Eduardo, inclusive, yo estaba incursionando con el teclado, esas cosas pasaron, todavía el robo no había pasado, me adelanté, porque hablé de travesía, pero antes del robo, vuelve resistencia el mismo año, Hernán, en el año 82, pero en diciembre, porque, se prepara para la Feria San Sebastián, San Cristóbal, se prepara para la Feria San Sebastián, y en diciembre, se apoya a una chica, que se llamaba María Alejandra Niño, una candidata a María Alejandra, que después María Alejandra Niño, creo que tiene un accidente fatal, sí, hubo un accidente, sí, sí, se murió, sí, Loreto la nombró también en los programas, de RCC, porque había dos María Alejandra, pero ambas tuvieron un triste final, ambas reinas, nuestras reinas, bueno, en el, entonces, en el estadio Táchira, se formó un gran consejo, después de RCC, apoyando, aquí están las entradas, todo está documentado, es que está abrida, el TRCC, sí, tienes que ponerlo un poquito más hacia abajo, para que, bueno, quiero decir que lo que estoy hablando, está, a veces me pierde, en el estadio Táchira y en la Concordia, sí, nuevamente el mismo cartel, Travesía, Axioma y Resistencia, el mismo cartel, meses más tarde, aquello fue en abril, y esto fue, aquel primer concierto de, me, me, me sacó del ruedo, en el primer concierto de, y a Travesía, más o menos, pero, pero, nos votamos a Tioma, Tioma se votó, pero a mí no me gustó, pero Tioma se votó, en este segundo encuentro, con Resistencia, que repiten, a beneficio, profundo, de esta realidad de belleza, María Alejandra Niño, resulta que, esta vez tocamos nosotros, con todos los hierros, y con Pedro Ángel, durísimo, pero tocamos terrible, nos va malísimo, tocamos malísimo, porque había problemas entre nosotros, problemas de Mario Ruina, y Pedro Ángel, había problemas entre nosotros, y terminamos a golpes abajo, claro, nos separamos un poquito, pero fue, fue tanta la cosa, y terminamos a golpes, más que todo, una rivalidad entre ellos, y Travesía se vota, como siempre, Travesía se vota ese día, esto yo recuerdo, el primer concierto de Resistencia, se votó a Tioma, y el segundo, se votó Travesía, o sea, nosotros íbamos así, mano a mano, era un mano a mano, entre los dos grupos, eso me faltó, antes de que Travesía pereciera, con este robo, terrible, por ahí están las cosas, por ese año 82. ¿Y qué pasó entonces, con los músicos, qué pasó con Rubén, y con Pedro Ángel? ¿Quién se fue? En la discusión, se fue Mario Urbina, lamentablemente, y se quedó Pedro Ángel, con nosotros. Bueno, fíjate lo que pasa, tú sabías que no había instrumentos, y nada de estas cosas, que raro que roben, y no aparezcan las cosas, que raro que roben, en esa época, bueno, resulta que, Yuri, empieza a llegar, ¿verdad? Porque ya no existía Travesía, Yuri termina con, ese concierto, cantó Yuri con Travesía, el concierto, del estadio, cantó Yuri, Yuri con Travesía, y con nosotros cantaba Mario Urbina, pero después del problema, se fue Mario Urbina, y Yuri después de eso, y después de, antes que se acabó la Travesía, pero él salió, y se vino con nosotros. Tocó la puerta. Se vino con nosotros, y claro, a mí me encantaba Yuri, por la puesta en escena, y todas esas cosas. Un frontman, nosotros no éramos tiesos, éramos tiesos, entonces llega Yuri, a tocar con nosotros, todas esas cosas chéveras, hacemos amigos, y está la formación, y se los va Mario Urbina, se los va a que Mario Urbina era cantante, y bajista. Entonces, yo no sé qué hacer, llega Yuri, y aparece un compadre mío, que llegó de España, no era músico, no era músico, pero ya no había músico, y él quiere tocar bajo, y yo creo que se compró un Rickenbacker, en la plaza, en el Zabán, donde estaba la tienda de Tomaso Romano, una tienda muy famosa, no sé por qué te ríes. Bueno, mi compadre, porque lo hacemos compadre, se compró un Rickenbacker, y prácticamente yo le enseño a tocar, le digo cómo es la cosa, lo necesitamos, y veníamos de muy buenos bajistas, pero bueno, lo necesitamos, y él lo hizo, lo hizo muy bien, se aplicó, se aplicó al bajo, y fue como Gerardo, empezó a tocar y tocar, el nivel que tenía Pedro, dijo no, está haciéndolo bien, está haciendo la base, listo, está haciéndolo muy bien, y el grupo no se deja caer, pero ha cambiado formación, y te cuento esto, porque pasa otra cosa histórica, pero antes que eso, me llama Yuri, y me dice, nosotros no teníamos instrumentos buenos, el único que tenía una Fender era Pedro, llega y me dice, por cierto, las baterías, los instrumentos, íbamos a pedir los prestados, entonces, íbamos a prestarlo a la unidad vecinal, a Carlos de Serra, a Capilla, el baterista que estaba, no las prestaba, y yo iba con el carro, le llevamos de perol, y mi papá furioso, estaba acabando el carro, bueno, hacían el ambiente, préstame una consola, o alquila, yo se la llevaba, luchamos, y ellos iban hasta, bueno, los bateristas nos prestaban, la batería, no teníamos instrumentos, y me dice, Juliaca Rafael, estás vendiendo, una Fender Stratocaster, no puede ser, aquí no hay eso, instrumentos no existen, ni siquiera Carlos, tenía una Fender Stratocaster, no puede ser, ¿quién te dijo? lo único que la tiene es Pedro, no, estás vendiendo una Fender, o debe ser de un colombiano, o alguien que yo, pero aquí nadie tiene, debe ser una artista de afuera, la estás vendiendo, ve a ver si te gusta, es una Fender, seguro, y yo me voy a verla, Hernán, concha, es una Fender Sunburst, como la de Pedro, igualita, era morocha, y esto, ¿quién la vende? no, la vende a ese muchacho, y eso no, que yo venía de Colombia, y ya no tocó más, y era de mi primo, y tanto y lo otro, y me la vende, y yo, pero, ¿una Fender? pues me la compro, inmediatamente, me la compro, ahí traicioné a Gibson, y me compré Fender, me compro la guitarra entusiasmado, y tenemos dos Fender, aparte que tenemos a Pedro Ángel, tenemos dos Fender, Stratocaster, igualita, suena un show, que suena, como suena una Fender, ya pasamos, ya subimos, a otro nivel con esos hierbas, subimos, entonces, paralelamente me entusiasmó yo, ¿y qué? vamos a grabar, vale, vamos a grabar, este es el momento, vamos a grabar, ¿a qué grabamos? ¿dónde se graba? Buscamos, Parquisimeto, Estudios OHM, vamos a grabar compañero, sabemos que es un estudio profesional, yo investigué, que lo dirigía un señor, lo dirigí, que se llama Oscar Boró, ha grabado, los profesionales, profesional de altura, pero no de rock, grababa mucha música larense, pero tenía todo lo que queríamos, pues agarré la camioneta, una noche, lo dije en mi casa, le dije yo, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos vamos, Pedro Ángel dijo su famosa frase célebre, esto me parece una locura, él es el que está seguro, esto es una locura, esto es una locura, vamos a probar, vamos, no, que esto no es, vámonos, y nos fuimos, nos fuimos a lo loco, llegamos, y en cinco horas, grabamos, por primera vez, un grupo de Tachiraba, un estudio profesional, y grabamos cinco temas, en el estudio OHM, que los tengo aquí, aquí están, en cinco horas, es un riddle, pagamos cinco, costó 1400 bolívares, 1400 bolívares, cinco horas, y aquí está, el trabajo, así, ¿qué es el axioma? aquel, yo, yo, yo estaba, yo estaba con, en la cabeza, tenía música, había cambiado mucho, estaba influenciado por Dio, Iron Maiden, o sí, Osborne, que fue un culto para mí, toda la vida, ya, mis canciones se llaman, Aquilarre, Aquilarre, Estados Alterados, La Muerte por Pan, y, Pedro Ángel, estaba con una tendencia, cristangélica, y no le empezó mucho la, la movida, ¿no? Peppa, pero esa letra, ¿qué te pasa? No vale, porque está pronto, aquí grabamos, este, este es el cassette original, el, 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 bueno, yo grabo, hay fotos con las dos, Estratocaster, el, en esa época, bueno, aparte de Iron Maiden, y Osborne, que estaba, estaba fuerte, la tendencia era muy, al principio de 80, era muy heavy metal, ¿no? o sea, ya lo nombramos, los grupos, también venezolanos, el Arcángel, eh, Resistencia, estaba Equilibrio Vital, ¿te acuerdas? Que también era rock. Equilibrio Vital, sí. Claro, era la tendencia. Y yo lo grabó a otro hit, lo grabó, lo grabó en general, y fíjate que yo, estábamos diferenciados por toda esa música, yo escuchaba Quiet Riot, un grupo que salió, muy, escuchábamos Saxon, todas esas cosas, heavy metal, yo solo escuchaba, aquel salió, que el disco llena tu cabeza de rock, claro, y salió Eddie Van Halen, no, o sea, salió, repito, cuando yo estoy hablando, estoy hablando de lo que escuché en el Tachi, no digo que Eddie Van Halen, los conciertos que venían en el Poliedro, era Van Halen, Joan Jett, que estuvo ahí en el Poliedro, venían, todos esos grupos pasaban por allí. Tú y yo los vimos algunos, Hernán, tú y yo nos fuimos a ver juntos algunos de ellos, bastante, están apareciendo fotos de conciertos que hemos ido juntos. Una anécdota que quiero, una anécdota que quiero acuñar, si me lo permite, si me lo permite, el bajista que te dijo Carlos Castro, se acababa de casar, se casó en ese momento, lo tenía pautado, pero el centro se llevó mucho por el rock, y en vez de irse de lunes bien, se vino a Barquisimeto con la esposa, grabar, en esa noche que dijo Pedro Ane, ¿no? Fuimos a Barquisimeto, y él se estaba casando, y ella dice, pero ¿para dónde me llevas? de lunes bien, no te llevo a Barquisimeto, vamos a un hotel, y está lunes bien, pero yo lo voy a tocar de una vez grabó, tal, y ella fascinada, claro, al ver un grupo de rock, y esas cosas nunca he visto, pues se fue, con Carlos, su esposo, Hernán y ellos se divorciaron inmediatamente, eso no duró, a los pocos, no, y tuvieron, no, al rato se divorciaron, tuvieron hijos, y él, que se le pusieron Rafael en mi nombre, Rafael, porque nos hicimos con padres, gente muy carillosa, la recuerdo mucho a ella, a Carlitos, pero fue terrible, la idea de haberlo llevado, de lunes bien, me cogió, deja que haga su email, y después grabamos, cuál es la punta, y nos lo llevamos, y bueno, eso fue, ella esperándolo, y él grabando de noche, como que dura una grabación, en la madrugada que se graba, ¿no? Pedro Ángel tenía razón, pero, la grabación quedó, hasta que por un lado, la grabación quedó, destruimos ahí un matrimonio, a lo mejor no fue por eso, pero la luna de miel la destruimos, eso no queda duda, ¿no? Que imagínate, que ella esperándolo toda la noche, y este toda la noche grabando, aquelarre, bueno, yo compongo una canción, que se llama Barriobrero, compongo una canción, que se llama Barriobrero, y la grabo, ese era el himno, sí, la grabo por el cuento de Barriobrero, yo también hice una columna, que se llamaba, Barriobrero, la cuna del rock, aquí en esta revista, perdonen que hable, no hablo de bien, en primera persona, sino por referir la historia del rock, le dedico a Barriobrero, lo que es, lo que fue Barriobrero, porque nosotros ensayábamos en mi casa, en la Quinta Inmaculada, que hoy es un centro comercial, allá ensayábamos atrás, y se oía muchísimo, y de la Torre de Aranejo, que está al lado, y todos los vecinos estaban muy molestos, y llegaron con una carta, a formarle un satero con mi papá, mi papá, era primero su hijo, su familia, nadie se la tocaba, cuidado, cuidado, llamaba a la mafia, así era posible, y llegan a decirle, que es fastidioso, nosotros tocamos en la tarde, vale, los sábados y los domingos, era ganas de molestar, creo que eso se dio buenísimo, que no les gustaba, esa música tan fea, era una ciudad muy conservadora, en esa época, sí, y mandaron una carta, de la asociación, una carta de la alcance, todo contra mi papá, pero mi papá, era un hombre muy poderoso, mi papá era el consul de Italia, y no por eso, sino era muy apreciado, y sabía que era un hombre correcto, Sí. Y luego, pues nadie se metió, nadie se atrevió a meter, pero ellos fastidiaron mucho, y hay una diuta muy cómica, porque uno de los que más fastidió, era un padre muy joven, que vivía en Correa Araneo, y él dice que yo por la bulla, obviamente, el gran amigo después, todo esto se soluciona, y años más tarde, su hijo, ensayaba, haciendo toda la bulla del mundo, a veces en la Torre Araneo, ¿entiendes? ¿Quién era su hijo? Samuel Putz, que después lo conocimos mucho, del grupo Input, la historia, ¿entiendes? Entonces bueno, después coño, grandes amigos, obviamente, apoyando a Samuel, que se había bajado mucho con Input, Samuel Kevin Input, Carlito Peñaranda, eso lo lo veremos después, bueno, él también ensayó después, en Correa Araneo, y mi papá no dijo nada, ni yo, así son las cosas, lo más cómico, es que después, el papá reclamaba, pero el hijo estaba escuchándolas a ustedes, ¿eh? Y luego ensayó allí, tenía la antena, saludos, claro, mira, me voy yo para Italia nuevamente, porque la conexión con Italia era constante, vuelvo a Italia otra vez más, y estando en Italia, feliz de la vida con mi papá, me llama, me llama mi papá, fulgoso, mira, estoy hablando con tu mamá, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hice de qué? ¿qué hiciste? ¿vale? ¿cómo es posible? ¿pero qué, papá? Yo estoy de Italia, en la playa, tranquilo, no, 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 que está la petejota metida en tu casa, ¿vale? Está tu mamá, van a llenar la casa, y tu mamá está con un ataque de nervio, que le va a dar un impacto, tu mamá no se merece eso, la dejamos sola, y tiene la policía, ¿qué hiciste? Van a llenar tu casa, la casa, el consulado de Italia, era la casa de mi papá, el consulado está llenado, está la policía afuera, tu mamá está nerviosísima, que entregue la guitarra, ¿qué? Que entregue la guitarra, la guitarra, sí, que entregue la guitarra, la guitarra es robada, la guitarra que yo compré. La que había comprado, sí, sí, la policía, en el consulado de Italia, en San Cristóbal, buscando una guitarra robada. Pero un escándalo, fue mucha gente, yo no sé por qué, pero una guitarra robada, ahí sí llegó, pero cuando atravesía así, no fue nadie, ahí sí llegaron, por el escándalo, no sé, y no la consiguen, van a llenar la casa, si su mamá no la entrega, ¿dónde está la guitarra, Rafael? No, no, ¿dónde está la guitarra? No, no, pero déjala, no, 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 yo la quiero entregar, ¿cómo que no? No, no, esa yo la compré, no, me la compró roba, a mí no me importa, ¿dónde está la guitarra? Y no la entregaron, no estaba en el arcollo, no la entrego, con aquella necesidad, le pido a papá, entrega, entrega a la chico, que yo te compro una, ¿cómo? Entregala que yo te compro una, ah, bueno, mamá está, ¿dónde está allá? Bueno, entonces la entregaron, y resulta que esa guitarra, son las anécdotas, son las historias, esa guitarra, ¿quién la iba a tener? Resulta que yo ni sabía, pero habían más grupos, no viéramos, acción, pero lo que pasa es que estaban en otro ambiente, había un señor que se llama, Richard Asaf, Richard Asaf, Richard Asaf, su hermano tocaba mucho, el guitarrista tocaba en la, en la guitarra andaluza, Richard Asaf tenía su grupo, pero era más del colegio Don Bosco, era un grupo para formar, era docente, era muy bueno, y él, sí, dio mucha guerra con la música, pero no en esos ambientes, no en el ambiente que frecuentábamos nosotros, por lo tanto yo no sabía de Richard Asaf, después, como todos nos hicimos amigos, era guitarra de Richard Asaf, tenía una guitarra profesional, y él hizo el himno del colegio Don Bosco, después, hizo el himno del colegio Don Bosco, y era su guitarra, obviamente él movió, vio sus contactos, y era una casa conocida, y era una persona, éramos personas conocidas, y nos cayó ahí la ley, bueno, gracias a eso, mi papá me compró la Gibson Sport, Honey Burst, que tengo actualmente, que se la di a mi hijo romano, como escállido, como espada, para que conquiste Londres, esa guitarra, me la compró mi papi, en compensación de la que yo había perdido, yo ya era un viejo, pero mi papá me consentía, en compensación a la guitarra que había perdido, y esta guitarra, Gibson Sport, la fui a comprar en Napoli, en un sitio, que las guitarras están así, como si fuera una bodega, están por montones, todas las barcas, son representantes exclusivos, y yo no sabía, qué comprarían, si esa guitarra, o una Ovation, y me llevo un primo ciego, viejo, pero era gran músico, y él me hace comprar la Gibson Sport, Sport, y digo, Mario se llamaba mi primo viejo, músico, sordo, ciego, ciego, era ciego, porque, yo le hice probar las dos guitarras, para que me ayudara a decidir, porque yo siempre quise ir a la Sport, pero esta era un atrevimiento, era una guitarra muy loca, Ovation, que es heavy metal, pues está loco, pero es heavy metal, y aquella era la clásica de Jimmy Page, no sabía si el clasicismo, o la novedad, y en esa locura, me llevo a Mario, mi primo mayor y ciego, y le hago pruebas, y pruebas, y él me dice, aquella, nunca se peleó siempre, me dijo aquella, 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 ¿por qué escogen la Gibson Sport, siempre esa? Dijo, porque cuando tocas la otra, la oigo aquí, estridentemente aquí, pero cuando tocas esta, con el mismo boludo, la oigo aquí, pero la oigo aquí, la oigo por todos lados, me dijo eso, compañero, Gibson Sport Forever and Ever, y me la traje, y me la traje, bueno Hernán, vamos a apurarle a la cosa, yo cuando llego, consigo todo cambiado, cuando llego de Italia, consigo todo cambiado, y se fueron algunos de los músicos, que yo tenía, ya estamos hablando de qué año, del 83, la grabación fue el 83, 83, 84, llego yo de Italia nuevamente, y mi ausencia larga, hizo que el grupo se desmembrara, pero Pedro, estaba esperándome, y Pedro me presenta a nuevos músicos, porque los míos se fueron, menos Yuri, menos Yuri, se fueron, y me presenta a, a sus amigos, entre ellos Richard Wagner, creo que te escribió, o no se escribió, Richard Wagner, ¿te acuerdas de Richard? Me escribió Richard Wagner, sí, Julio de Santiago, se reportó también, el saludo Julio, 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 wow, ya viene a aparecer, después en tiempo cero, ya va a aparecer, por supuesto, muy orgulloso, de ser tu amigo Julio, de haber compartido, bueno, Richard Wagner, es un baterista, que más adelante, él tocó con Brecovia, mucho tiempo, hizo historia más adelante, también tocó con Virgilio Armas, nada más y nada menos, es un baterista, y también estuvo en Suiza, con Julio de Santiago, en la fundación de Phil Collins, baterista, él me lo presentó, Pedro Ángel, y me presentó a un amigo, que se llama Alfredo Porras, el grupo cogió otro matiz, con estos músicos nuevos, otro matiz, más cool, un poco más suave, y Pedro tratando de que yo, desistiera de esta onda, tan oscura, que estaba agarrando, y entonces, con Pedro Ángel, empezamos a hacer toques, que están aquí documentados, vamos para varias partes, y hicimos el Digno Guerra, fuimos a tocar en muchas partes, de repente, llegaba a San Cristóbal, empezaron, hay que echar una historia, importantísima, en San Cristóbal cerca, está el pueblo de Santana, y hay un centro penitenciario, somos tristemente famosos, por un centro penitenciario, que hay en San Cristóbal, acción estaba tocando, esto fue antes, antes, porque yo tuve, perdón, ahí me he enredado un poquito, con el Pedro Máñez que me traje la Biblia, estábamos hablando de que Pedro, vamos a volver atrás, déjame echar para atrás el reel este famoso, y yo voy a Caracas, después que grabamos este reel, resulta que, en la loquera, por andar escuchándolo, y todas esas cosas, todos los novatos y fiebrudos, borramos, borramos, un pedazo de barrio obrero, lo borramos, alguien metió el dedo, ¿qué? Lo borramos, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, borramos barrio obrero, borramos barrio obrero, no se nos ocurrió nada, sino ir a Caracas, donde un amigo mío, Ramón Hernández, que tiene una gran consola, y estaba trabajando con un grupo de rock en Caracas, y apareció Ramón Hernández, era mi amigo de hace mucho tiempo, éramos hermanos en yoga, y en la Gran Fraternidad Universal, pero él estaba haciendo sonidos, y nos vamos para que nos repare ese bache, ¿cómo voy a reparar un hueco así? La pegamos, la picamos y la pegamos, le quitamos una estrofa, ¿cómo regamos? Y se nos ocurrió la brillante y estúpida idea, de encima de ese bache grabar, pero no podíamos grabar música, sino grababa una gritería, ¡fuera, fuera! Como la canción decía, ¡Váyanse de barrio obrero! Vamos a armar una gritería, ¡fuera, fuera, fuera! Y tapamos la cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué decía, el coro decía, ¡Váyanse, váyanse, váyanse de barrio obrero! Porque era en honor a los vecinos, llegaron a molestarme con cartas, y nos pedían que nos fuéramos de barrio obrero, eran ellos gritando, ¡Váyanse de barrio obrero! Ellos gritándolos a nosotros. Por los ensayos de ustedes. No tenemos que escucharlo. Claro. Yo hice una canción que decía, ¡Váyanse de barrio obrero! Pero eran ellos los que decían, ¡Váyanse de barrio obrero! Y le metimos a ese buñaranga. Con esa canción pasó algo muy interesante que nos buscó. En la radio, ¿eh? RCC la sonó. Claro. Ese fue un... Porque identificaba a barrio obrero, ¿ves? Identificaba. Nunca se había hecho algo local, grabado, y que diga barrio obrero, por Dios, tenía toda la de ganar, ¿ves? Váyanse. 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 Váyanse ya. Aquí puse la letra, ¿verdad? No queremos escuchar rock al diablo con su canción. No queremos perdición, ¿no? Bueno, fíjate que con esta canción los músicos me van a entender. Hay un fenómeno en el arte y en la intelectualidad, en la creatividad, que se llama poligénesis. Poligénesis. Poligénesis se refiere a que una idea original surge en varias partes. Varias partes sin que te des cuenta. A ti se te ocurrió ponerle a tu programa a la otra voz y yo le estaba poniendo el vídeo. No, tú te copiaste el vídeo, ¿no? No nos conocemos. Sucede muchísimo. En la política y en muchas... Una persona que estaba, no sé, descubriendo la vacuna del SIDA al otro tiempo exactamente igual en otro lado. Están trabajando en los mismos... Poligénesis, el mismo origen. Me ha pasado varias veces. A mí me pasó porque empezamos a tocar el reloj y a sonar y al rato me dicen, epa, usted se fusiló a Alice Cooper. ¿Cómo? Usted se fusiló a Alice... El riff es Skulls Out de Alice Cooper. ¿No? ¿No? ¿Eso lo hice yo? Y me pongo a buscar el disco exactamente igual. Pero exactamente igual. El riff igualito. Y bueno, ¿quién se copió de quién? Pues sí, Alice Cooper vino aquí a copiarse de mí. Imposible. Yo no había escuchado ese disco de Alice Cooper, Skulls Out. Y bueno, me quedó la raya, que no, eso es un fusil. Y nadie me dice que no, eso se lo fusiló él de ahí. O sea, mi pieza perdió poder porque sí, es muy linda, pero está copiada de Alice Cooper. Eso jamás me lo copié yo de Alice Cooper, te lo puedo decir. Lo digo desde antes. Nunca me lo copié de Alice Cooper. Pero así pasa. Y me pasó después con un tema que hice que se llamó... Se acaba de congelar la imagen por primera vez. Habíamos tenido suerte. La desconocía. Disculpa, Rafa. Disculpa, Rafa. Te escucho, pero no te mueves. Pero se acaba de congelar la imagen y ya estabas finalizando la idea de que no te habías copiado la canción de Alice Cooper, que era una canción original. La de Rubero. ¿Me estás escuchando? No, no me está escuchando. Bueno, mientras tanto les digo que estamos haciendo este ciclo de charlas y pueden entonces compartir estos videos que estamos haciendo aquí a través de YouTube. Pueden compartir, pueden suscribirse acá al programa. Rafael se acaba de desconectar. Imagino que está traceteando y volviéndose a conectar entonces. Pueden buscar, perdón, suscribirse a este canal. Pueden darle, activar la campanita para que les avise las notificaciones cuando tengamos las próximas ediciones. Disculpa, Rafael. Estabas cerrando la idea de que no te fusilaste la canción de Alice Cooper. Exactamente. Son pequeñas anécdotas para salvar un poquito la historia de esas canciones. Bueno, vamos a adelantar bastante. Hernán, como hice contacto con Ramón nuevamente y me arregló la canción, entonces él estaba en el ambiente de la música de Caracas y conoce a unos muchachos que tocan muy bien y grabaron con él algunas cosas. Este grupo me gustó mucho, me los presenta y hay la posibilidad de traerlos a Cristóbal. El grupo quiere sonar. Ahí me inicio yo como empresario porque yo digo, bueno, déjame ver, déjame ver. Y sondí la posibilidad por primera vez de poder yo contratar un grupo y traerlo para acá. Claro, con el propósito, yo tocara con ellos. Yo quería promocionar a Axioma. Ese grupo se llama Tarot. Lo que conoces es Tarot. Tarot hace un disco en ese año, muy bueno. Un disco de Heavy Metal, muy bien grabado. Creo que está producido por tu amigo Durban La Verde. ¿Será? Sí, puede ser. Es un disco que se llama Tarot y creo que ellos tenían un tapa blanca o tenían muchos pegados de Caracas. Está muy de moda el Caracas. El grupo sonó bastantísimo. Tenía una versión de Joe's Free. Breaking the Low. Breaking the Low. Exactamente. Y el guitarrista tocó después con Gilman. Y yo me da la oportunidad de traerlo en buenos términos. No iba a ser tan caro. En buenos términos. Y me inicio yo como empresario y alquilo la casa sindical por mi cuenta y llamo a Loreto para que me haga promoción. Estaba sonando Tarot. Estaba sonando esa que estuvo andó por mí. Estaba sonando perfecto. Y hacemos este encuentro que lo llamamos el Encuentro Nacional. Un encuentro nacional de rock de dos bandas. Tarot por Caracas y Tiempo Cero por San Cristóbal. Hacemos este concierto que está muy bien. Ahí está. Primer encuentro del rock del año. El primer encuentro en la casa de Accioba a 40 bolívares. Ahí está. ¿Y está Yuri en la foto para ver? Esa es una buena foto que no... Aparece Yuri y Rafael ahí al final con la sombra. Muy buena foto. Muy buena foto. Entre los que hicieron el rock que escribió el rock hay que nombrar al fotógrafo y amigo Gregorio Aparicio. Gregorio Aparicio cubrió todo Accioba. El rock en Altachira. Cubrió todo Accioba. Hay que nombrar en la prensa en la nación a personas como Humberto Contreras siempre nos fotografió siempre nos cubrió y a personas como Sonia Muñoz en Diario El Pueblo. Queridísima dama que siempre nos cubrió con mucha atención y fue parecida una reportera del grupo. Ella cubría con mucho amor la cultura. Ahora está en España. La escuché hace poco en una entrevista. La saludo con muchísimo cariño. Ella cubrió siempre con mucho amor porque te lo sacaba el cuerpo no te creas. No, no. Eso lo vende. Eso lo peludo. Entonces Accioba tocó con Tarot y estuvo muy bien. Ahí me estrené yo como empresario. Todavía no había sido no era un grabador de solo un músico pero empecé a ser empresario. De ahí para adelante fui trayendo cositas. Fui trayendo cosas. Bueno vamos cambiando la formación y Pedro Ángel se va se va Pedro Ángel y en tanto que en ese concierto no tocó Pedro Ángel ya se había ido. Tocó metimos a Jaimito Reyes un gran amigo que ya lo había nombrado. Jaimito Reyes entra entra a Axioma a hacer la primera guitarra. Entonces estamos hablando de Yuri en la voz estaba Rafael y Jaime en dos guitarras. Sí seguía para ese tiempo volvió Gerardo y estaba y entramos metimos a estaba Carlos Castro todavía ahí tocando con nosotros. Después entra Enrique Villafañe después entra Enrique Villafañe que yo digo que tuve la suerte que aquellos que yo escuché cuando era niño después vienen a tocar conmigo cuando soy grande ¿no? Admiraba a Omar Medina y tocó conmigo. Admiraba a a Villafañe el ídolo y tocó conmigo o sea yo tuve esa bendición ¿ves? Bueno entonces Rafael te quiero preguntar una anécdota curiosa es cierto que yo no sé si si me lo contaste o yo estuve ahí no recuerdo bien pero Rafael el cuarto de Villafañe tenía colección de discos desde el piso hasta el techo a lo largo de todas las paredes y él tenía toda la colección de acetatos y de repente había un acetato que sobresalía y entonces si uno se ponía a mirar el resto de los discos y decía vamos a escuchar esto decía no porque voy por aquí y entonces él escuchaba los discos uno por uno y no había improvisación era uno por uno uno por uno y decía no voy por aquí si quiere escuchamos eso y mañana viene el que le sigue ese ese era un loco divino era un loco divino muy genial un loco divino brillante Villafañe queridísimo amigo un loco divino tenía esa locura yo creo que no, no voy según el orden del reloj voy por aquí entonces era maniático y en su cuarto tenía una batería aquí una planta aquí la otra planta aquí puro rock y en cambio tenía una ficha de la hija José Núñez Rodríguez de no sé cómo se llamaba que no tenía nada que ver esa es mi novia y tal bueno entra Enrique y cuando entra Enrique Axioma suena un camión porque el bajo de Enrique era un bajo de los años 60 entonces se paseaba por el nec no era la boda que estaba comiéndose como era Carlos Castro que muy plano sino que este hombre se paseaba por esa época el grupo que había era Axioma es lo que te quiero decir no había mayor grupo ya vamos viendo que que Axioma también estamos avanzando bastante los años estamos llegando al año 85 por ahí hubo antes no lo preciso bien hablé con Abelardo un buen concierto de Asohat la asociación contra la droga en el gimnasio cubierto y apareció aparecieron unos muchachos nuevos que se llamaban Jolly Roger Jolly Roger ya nos conocemos de barrio horero Jolly Roger era Abelardo Morales era el flaco leal cantando era Jesús Jaiber y era no me acuerdo que me había estado allí ellos tocaron ese día que fuimos nosotros también a la gimnasia y ese día conocí a Alejandro Reyes que tocaba con un grupo eclesiastes una cosa rara ah sí o sea que ya ese grupo ya que aparece Abelardo Morales aparece por allá con ese grupo Jolly que lo hacen muy bien rock and roll rock and roll y ese cantante era tipo espectáculo tipo Jolly después se vuelve Fénix más adelante por esta fecha que estoy llegando o sea que la travesía la semilla que quedó esos dos grupos que siguió fue el grupo Fénix saliendo de Jolly Rogers ya vamos a hablar de eso pero nosotros por los años 85 como se nos unió Jaime Reyes se nos unió su esposa María Esther y Parraguirre al equipo María Esther con esa voz tan preciosa que existía obviamente la música a mí era masculina no podíamos poner otro cantante yo ya en ese tiempo cantaba Jolly y María Esther nos hace nos apoya muchísimo María Esther nos busca publicidad nos busca patrocinantes hace la suerte de manager es la primera que tenemos y la mueve nos consigue toques mira muchos toques muchas cosas y muchos patrocinantes por esa época los que escribió en el rock como te digo ya nombré a los periodistas nombré a algunos fotógrafos después viene nuestro querido Ángel José Ángel Mora también llega después José Ángel Mora mucho después José Ángel Mora primero fue Gregorio Aparicio haciendo las fotos luego José Ángel Mora más con tiempo cero pero estamos hablando de José Ángel Mora el fotógrafo sí él llega después no lo sabía claro tuvimos un gran equipo tuvimos un gran equipo y fíjate que con esta formación de Axiomas pero llega María Estel y tenemos un contacto con la cultura ya había empezado por la UNED con aquel concierto que vimos con Carlos Eduardo y yo estaba muy conectado con los artistas y mi proyecto quería involucrar performance quería involucrar artes y sí me hago muy amigo de Nacho Otero que el padre descanse nosotros que nombraremos haremos el mimo del Tachi él llegó de España a ser mimo una persona en un loco feliz encantador español yo cuando lo veo nos hacemos muy amigos y unimos las artes y con él hicimos un par de cosas bastantes cosas pues nos unimos ya no quería yo no quería que saliera eso así que saliera Nacho el performance y él quería tocar con nosotros nos buscamos para hacer cosas juntas tanto que nos buscamos que yo empezó a ensayar en la escuela de danza que estaba en la torres que manejaba el profesor Sánchez nos apoyó muchísimo y Luis Sánchez estaba involucrado y le asesoraba la coreografía empezamos a tener contacto con la cultura nos suelta mucho la UNED y en tiempo cero la acción empieza a tocar en la UNED tocamos profundo el coro tocamos en cosas de Dacho hicimos cosas juntos teníamos también a Lirio el profesor de teatro todos unidos con la movilidad cultural tenemos muchos amigos de la voz de Sotti empezamos a mezclar artes ahí empieza una intención mía siempre de presentar la música apoyada con el arte en toda esta movida se le ocurre a Nacho Otero montar una obra que se llama El Soldado una suerte de ópera roja un libreto de él a Lirio Pérez lo asesoró en la parte teatral el profesor Luis Sánchez en el ballet Iván Salas y la nena hacía la escenografía teníamos un gran equipo y la UNED nos apoyaba y ahí se montó algo importante que es una especie no era una ópera rock porque no se cantaba ópera rock si cantara era un musical musical El Soldado yo hice la música y el tema principal lo compuse y lo cantaba Teresita Delgado una cantante de la coral cantaba precioso ella hizo su gran intervención allí muy aplaudida Axioma tocó atrás del telón pero hacíamos la música pero estábamos detrás del telón yo hice cosas tipo guerra tipo divigencia fue muy buena Yuri salía jugando ajedrez con un amigo Douglas Rojas fue un gran montaje y lo repetimos varias veces fue una buena obra el afiche estaba por ahí fue algo importante que mezcló el rock con la cultura ese mismo espectáculo lo llevamos para parte como era grande era una obra que duraba mucho la partimos y la parte musical la llevamos al coliseo de Tariva eso hicimos una tarde Hernán que parecía la tarde de Pink Floyd en Pompeya era la medio oscuro el coliseo había gente pero más que todo se tiraban a la arena poca gente como siempre el rock siempre tuvo poca gente en Tachira se tiraban a la arena y nosotros hicimos el instrumental del soldado solamente el instrumental que era Pedro Ángel dándose y dándose y dándose y dándose era una psicodelia y dándose era un instrumental de guitarra todo el tiempo eran como tres horas mientras el vivo actuaba y hacía performance era una tripa como digamos eso fue un festival alucinante bueno pero ya empezamos a mezclar aparte de la música ya se empezó a mezclar el arte ¿no? porque bueno también estaba Jaime me imagino que hacía ¿no? pinturas hacía los flyers los pósters no sé entonces se mezclaba un poco la parte musical con el resto de las artes mira menos mal que lo hablaste a Jaime menos mal que lo hablaste a Jaime porque Jaime hizo entre otras cosas el logo de Axioma ahí es donde voy el logo de Axioma era llenaba de pluma las cosas bueno Jaime hizo un logo que era un galeón vikingo un barco vikingo y el vaso del barco vikingo era un stratocaster y las alas eran un pterodáctilo dinosaurio ¿no? bueno en ese tiempo no había lo máximo que había eran fotoslides diapositivas no había más nada no había proyección de nada no se podía y ahí leó y dibujó una serie del animal en varias el barco con las alas en varias posturas teníamos prestado un proyector de diapositivas y tiempo cero tocaba y atrás el logo salía volando eso no había hecho nadie salía volando así porque eran diapositivas una tras la otra pasando así rapidito un cómics un cómics un barco con eso tocábamos tiempo cero Axioma proyectaba atrás este era el logo ahí está Axioma proyectaba atrás su logo hecho por Jaimito bueno finalmente en el año 85 ya con la formación de Villafañe María Ester consigue se estaba inaugurando el castillo de la fantasía el castillo de la fantasía era un centro comercial en un principio o sea era una quinta pero cuando en el 85 se cambió un centro comercial la idea inicial era un centro comercial y allí estaba como en una semana inaugural del castillo se estaba inaugurando el castillo y María Ester logró que nos contrataran para la inauguración afuera para la despertina un matinero y tiempo cero va a tocar allá va a tocar allá y por esos días me vino a visitar no lo conocía se me presentó porque era el único grupo que sonaba la gente me venía a buscar se presentó un guitarrista que venía de Bogotá que se llamaba Walter Acevedo que era un monstruo en el blues voy a confesar algo ese toque de Axioma y recuerdo ese guitarrista fue el primer toque el primer concierto de mi vida yo había visto videos otra cosa pero el primer concierto de mi vida de ver a la tarima con los músicos ahí fue ese concierto en el año 85 de Axioma en el castillo de la fantasía en el garaje del castillo de la fantasía en el estacionamiento el primer concierto de mi vida Rafael y después tuve la suerte de que Jaime y Yuri y tú bueno después fuimos grandes amigos hasta el sol de hoy o sea tú estabas como público como chico todavía chamo sí chamito 14 años 15 años 14 15 sí 16 y ya tenías el pedo alborotado ¿verdad? sí parecía un casco sí porque porque entre el público en la foto que hay ahí hay un chamo que parece un brócoli de repente eras tú loco ese soy yo sí ese soy yo que parece un brócoli bueno ese día ese día tocamos 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 allí y sobre todo presentamos a nuestro gran invitado Walter Acevedo que apenas agarra la guitarra pues dice quién es Walter Acevedo él venía de tocar en Bogotá con un grupo bien bueno con Morris etc y el hombre toca blues como él solo un monstruo un monstruo yo tuve la suerte de tener gran guitarista fíjate hablé Carlos Eduardo a mi lado en un principio nada más y nada menos te hablé de Pedro Ángel que es una gloria de la guitarra clásica ahorita está en Bogotá un saludo querido Pedro Ángel ha ganado cualquier cantidad de premios en Venecia en Venecia Italia por ejemplo músico sobresaliente es uno y uno alumno de Alirio Díaz de Rafael Suárez se ha tocado con todos los grandes es un grandísimo internacional de la guitarra es nuestro aunque nació en el Salvador es nuestro y él está en estos momentos en Bogotá esa gloria que nos representa tocó con nosotros Pedro nos iba a visitar a RCC pasaba a saludar y siempre estaba con la guitarra con la guitarra en el hombro y con el estuche y después que terminamos de trabajar con Ender nos poníamos ahí la sala de espera y tocaba comenzaba a tocar canciones de Jess Horizons de Genesis que es una instrumental así acústica una maravilla una belleza es raro conseguir es raro conseguir es raro conseguir una foto de Pedro Ángel sin guitarra en todas que tú vas a ver tiene una guitarra y la mamá decía pero es que ese muchacho duerme con la guitarra el señor con la guitarra va a estudiar guitarra luego va a la carrera de guitarra luego va a visitar la nube con la guitarra luego va a tocar un sé con la guitarra o sea cuando come el hombre era pegado a la guitarra la tenía pegado bueno un saludo grande tú lo recordarás mucho a Pedro Ángel con eso bueno siempre llegaron grandes guitarristas y en ese momento llega Walter Acevedo y Walter Acevedo lo hicimos muy bienvenidos y introduce a otro amigo suyo de la unidad vecinal que se llamaba Moncho hijo del profesor famoso saxofonista muy conocido que también se lo fue hace poco el profesor Ramón Molina Ramón Molina muy conocido por todo el mundo bueno yo tuve esa esa gran bendición de tocar con toda esa gente pero lo que existía en ese tiempo seguía siendo axiomas ya por esa época terminando el castillo la fraternidad el axioma se acaba en el 86 ya estamos en el 85 quedaron algunos toques que hicimos importantes en bares como American Bar que era un bar que quedaba después fue Bojangles comenzando el viaducto nuevo hubo un gran toque hubo un gran concierto un gran concierto un gran concierto un gran concierto en la plaza de toros axioma un gran concierto no, no se logra leer es que está lo voy a decir porque es muy grande es un gran concierto que se forma con la banda Bután de Cumaná con Señor Tú de Caracas con Acero de Sudá Bolívar donde llega el amigo el doctor Oscar Medina Acero yo estuve ahí sí, muy bueno tenía una canción que decía para poder sonar en la radio tengo que cantar una canción lenta yo estuve ahí de la plaza de toros también está Lisa Andrea que era una chica que cantaba muy bien bueno te decía que en esos años mucha gente escribió la historia de rock and roll te hablé de los fotógrafos te hablé de los columnistas te hablé de pero había otras personas como fíjate en esa época tener o antes desde los 60 tener una boutique una boutique se llamaba boutique era una tienda de ropa se le decía boutique tener una tienda de ropa psicodélica o pop o moderna la ropa que se vendía era ropa tradicional eran fluces camisas feas o sea no se conseguía la ropa que uno quería tener en esa época una tienda era como tener un grupo de rock si tú eras dueño de una tienda de este tipo que le decían boutique tú eras una estrella de rock porque la gente que iba allá podía comprar suecos zapatos con tacones plataformas camisas de flores chalecos tener una tienda y traer ese tipo de música que había en Cúcuta por cierto ese tipo de ropa era ser una estrella de rock los dueños de este tipo de tiendas eran personas muy famosas y eran referencias porque la boutique tal la tienda tal era importantísimo era raro era como tener un grupo de rock era una ropa que no la tenían en otras tiendas era muy exclusivo y eran artesanos normalmente como no se conseguía esta ropa ellos traían ropa importada pero normalmente la mandaban hacer y tenían costurero eran artesanos y hacían ropa buenísima en San Cristóbal en Cúcuta yo iba a comprar ese tipo de ropa porque en San Cristóbal no había y en Cúcuta iba a comprar discos porque estas dos tiendas estaban muy escasas y existió en Cúcuta una tienda que se llamaba Tijuana Discos ahí compré por ejemplo Peter Frampton Comes Alive y muchas cosas aparecieron más tiendas aparecieron nada más nada menos que el profesor Moret Domingo Moret muy querido compositor grupo raíces bueno Domingo Moret es una de las glorias también se nos fue él monta una tienda en el centro en la avenida importantísima ahí vamos a comprar instrumentos ahí compramos muchas cosas aparecen más tiendas de música para ampliar la compra el asunto es que de estas tiendas había dos famosas que la robó Moret una se llamaba Cedecin Show otra se llamaba Raju había más Cedecin Show era de nuestros amigos Argen y Alberto Barrio Argen me ha acompañado a mí y a toda la movida rockera desde un principio él apoyó todos los conciertos de Loreto él aparece todos estos afiches como Cedecin Show Raju eran otros amigos pero también ellos aparecen y Axioma lo vestía Cedecin Show nosotros decíamos Axioma lo viste Cedecin Show ¿por qué? porque antes de cada concierto véganse para acá ¿qué quieren? ¿qué les gusta? ¿qué les hago? y los vestía de pies a cabeza a todos en esa época aquí no a usted invierta en un grupo de rock que no es comercial la tenía clara porque ya ahí casi que empezamos a hablar de los conciertos grandes en plazas de toros y todo eso y era marketing para él también de que ya los conciertos estaban creciendo ya estamos hablando de los conciertos que empezó a traer RCC que eran masivos y ya las plazas de toros se empezó a llenar de más gente de más público y él la tenía clara en ese sentido sí él después apoyó a todos Marabelo todo lo que tú dices Guilherme Godave los que venían él siempre apoyó eso y lo apoya todavía ahora tiene un sitio muy bueno que se llama Terrazo Mar y presenta grupos de todos tipos pero él sigue es una persona bastante fiel por eso le va también en la vida él es muy estable y muy consecuente un gran saludo a Argenis Barrio a Alberto Barrio y a la gente de Raju también ellos nos hicieron la ropa teníamos una chaqueta que hiciera la axioma lo que hiciéramos yo tenía unos chalecos de cuero etcétera bueno Hernán después de estos toques que se dan por ahí después del apoyo de 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 Cedecincho y tal cosa ya se acerca a los 85 86 a tiempo cero tiempo cero empieza a echar semillas a mi casa me viene a visitar mucho Avenardo Barrobrero siempre y damos un concierto en el Simón Bolívar ellos tenían un grupo incipiente pero estaba y ellos después se arman y forman el grupo Fénix empezaron a ir a mi casa a ver los ensayos a mí me gustaba que fuera nadie todavía nadie ellos sí fueron y quiénes eran ellos Avenales Froilán García Jesús Jaime y Yuri Milaval Yuri Milaval y el hermano mayor de Amilcar y después apareció Amilcar dos hermanos fabulosos bueno ellos empiezan a formar un grupo van a mi casa a ver muchos los ensayos vieron lo que pasó en el Simón Bolívar y ellos siguen creyente Jory y Roger se conforman con esta nueva formación y se empiezan a tocar y empiezan y aquí aparece Froilán saludos Froilán aquí aparece Froilán bueno de esa generación no sé cómo salió claro fueron a escuchar axioma y esa cosa pero no eran hijos de axioma fueron a escuchar axioma y todas esas cosas y esa generación fue tan buena que dos de las más importantes de la guitarra estoy hablando de rock porque es básico de rock son Abelardo Morales y Froilán García los dos han hecho una carrera y tocan como nadie yo digo que ellos se merecen te acuerdas los jueguitos de Guitar Band ellos son los Guitar Hero de Tachira Guitar Hero Abelardo es un Guitar Hero desde su postura desde su manera de tocar desde su propuesta en la escena es el héroe de la guitarra bueno de dónde sale esa de Fénix iban a vernos tocar eran unos niñitos iban a vernos tocar y fíjate lo tremendo guitarrista que no porque se formaron que se formaron solos después como Sevilla de Quilovia ahí empezó a aparecer un tercer grupo que sería ya la travesía se cayó un poquito antes luego siguió axioma que está muriendo en 85-86 y empieza Fénix como el que toma el mando el cambio de ¿cómo se llama eso? cuando corren ¿no? sí, claro y tenían también su logo tenían su nombre con su logo estaba muy bien no, no un grupo que se lo tomó en serie montándose todos tocan bien Yuri tocaban muy bien ellos se hicieron amigos de la gente de acero y fueron allá a Ciudad de Arapuerto no sé qué allá al oriente y tocaron Fénix le fue muy bien y empieza a tocar y a tocar Fénix le va muy bien empiezan a tocar ya vamos a hablar de Fénix empiezan a salir las manos no solo a grabar como ustedes empiezan a salir a tocar a otro lado sí, ya vamos a hablar de eso travesía pereció ya y ahora en este año pasa lo último que le pasa a Axioma que nos contratan para ir a tocar a Marinas este es el final de Axioma nos contratan para ir a tocar a Marinas con varios artistas del Táchira la sección rock éramos nosotros Axioma querían rock y querían otras cosas viajamos y nos atienden en el hotel Marinas no sé cómo se llamaría con piscina todo muy chévere para una gran presentación en la noche con televisión no sé si era un saltamen o era su feria o era algo de la belleza era un show fashion fashion en la piscina pero también iba a tener su parte de rock porque nosotros estamos sonando bastante y ok nos vamos allá nos va esta formación con Enrique y todo por cierto hay un desfile de bodas y va Dora Cote que es una chica muy bella muy conocida de San Cristóbal Dora Cote que es una modelo una presencia altísima muy bella y ella organiza un poco el desfile de la chica van chicas con nosotros entre ellas creo que va también no sé si fue Carlos Eduardo creo que no pero va una chica que cantaba como ella sola que tenía una voz que podía cantar lo que quisiera y cantó mucho en el San Cristóbal sobre todo en la Torre Europa tocó tocaba mucho con Alfredo se hizo rotar mucho a Miguel cantaba jazz como quisiera cantaba blues como quisiera como desgarrada cantaba era una italiana llamada Stefania Fazzolari lamentablemente Stefania partió hace poco al otro piso allá estará cantando como ella sola muy recordada es una voz que llenó los espacios de la noche que se llamaba Stefania Fazzolari la recuerdo que era su hermana este su hermana este es Fazzolari muy bella que cantó muchísimo también cantante cantó con Avelano con Ecomia con Ivis buena cantidad hizo muchos inglés ellas cantan de naturaleza cantan muchísimo tiene una voz chorro de las dos en ese tiempo fue Stefania Fazzolari con nosotros Fedora había chicas y fuimos nosotros bueno la noche tocamos tocamos se hizo el gran show el público no era para axioma el público llanero no era para axioma y para un show fashion tampoco nosotros estuvimos fuera de tono tocamos muy bien lo hicimos nuestro repertorio igualito no le paramos vamos a tocar rock vamos a tocar rock señores esto es rock and roll vamos a tocar nosotros tocamos hard rock una tendencia bastante y tocamos en español y yo no sé por qué eso que ya se había metido franquintero y todo pero tocar rock rock en español todo el mundo nos decía pero no cátalo en inglés se oye feo nadie nos aceptó los no rockeros que cantaban asociaban rock con inglés no podían asociar rock con español no estaba todavía Argentina no escuchamos Argentina no escuchamos mucho España no escuchamos más bien escuchamos Barón Rojo bastante mi onda heavy metal escuché Barón Rojo escuché Obús Miguel Ríos Miguel Ríos y Miguel Ríos eso es lo que escuchamos buena noche bienvenido y por ahí si a nosotros nos sonaba perfectamente en español no era natural que yo me pusiera cantar en inglés no podía ser no hablo inglés sinceramente cantaba en español y a la gente le sonaba feo pero en inglés pero canten en inglés muy bonito pero canten una canción conocida y nuestra propuesta como yo era compositor autor de canciones siempre fue original siempre yo salí con mis canciones y músicos me acompañaron nunca perdí el tiempo tocando otra música lo digo porque yo era a veces guitarrista tocaba lo que fuera si yo fuera baterista pero nunca fui versátil en nada sino fui versátil haciendo canciones un espacio dentro de la música de hacer canciones bueno fuimos a ese sitio el toque nos pagaron de todo de los atributos del hotel pero el toque no le gustó a nadie o sea nos bajamos sin aplausos y nos caímos al bar fuimos a tomar al bar el after party feliz de la vida yo no le paramos y llega un llanero llega un llanero y los veto vámonos vámonos para mi fiesta ¿cómo? vámonos yo les pago monten los perolios y los vamos a tocar esta noche no muere aquí nosotros se los resolvió a la noche vamos a descargar contamos esos perolios pero ¿dónde es? aquí, aquí en una finca aquí, aquí la cuestión era en varinitas todavía no sé dónde quedaban no, José nos fuimos y dele y dele con ese carro no llegábamos nunca y yo en un camión dormido y yo le dije aquí lo están llevando ¿para dónde? ¿cuándo vamos a llegar? no, no, ahí mismo y le dimos toda la noche hasta que al fin llegamos a un monte con puros llaneros típico del llano ahí mismito ahí mismito pero llegamos dormidos pero quedamos a salir las puntas de tequila yo sé que llegamos borrachos y llegamos dormidos y con nosotros iba a Ariestel y Parraguirra como manager una chica me dio miedo concha le vale de verdad que estamos metidos quién sabe dónde con unos locos tomados y nosotros vinimos así de februdo y llegamos a ese sitio bueno a tocar nos daban órdenes y el parraguirra estaba arreglando el pago pero mira cómo es el pago y cómo es el regreso veo que eso es tardísimo o sea llegamos a las 3 de la mañana a tocar era un invento de borrachos y nos caímos nosotros de februdo entonces sí no sé si sacamos o no sacamos los instrumentos la cosa se puso fea desde un principio estaban todos borrachos tocamos o no tocamos y qué hacemos aquí bueno el asunto es que no tocamos no lo pudimos tocar o no sé qué hicimos sacamos una guitarra y eso no le gustó y llega el dueño y dice este cobra mira danos la plata porque venimos para acá y arreglanos y el hombre se pone bravísimo y sale Yuri a decirle bueno pero nos pusimos bravos porque estábamos asustados y el tipo dice agarre a todos esos afeminados para no decir la palabra agarre a todos esos y me los mete y los han encerrado en un cuarto de esas alturas y los instrumentos afuera y los tipos bebiendo encima de los instrumentos mojando los instrumentos con cerveza que uno está celoso y nosotros en un cuarto encerrado los secuestraron este es un secuestro este es un secuestro es un problema carísimo y está metida María Esther dentro del secuestro está metida en el cuarto con nosotros y concha encerrados como a las 4 de la mañana esto fue terrible entonces el que me dio a abrir la puerta empezamos fue a rogar ya no exigirlo si por favor señor no hay problema pero no saquenlo no se preocupe no nos pague nada nosotros vamos tranquilo de mula como sea y luego cuando el hombre nos abra Yuri sale enfurecido y le cae a puños al hombre se arma la tarea Yuri le cae puños al tipo que ya le estaba poder rogar bueno eso fue tan terrible bueno eso fue tan terrible que unos se fueron con el cola y yo me vi en un camión con los instrumentos muerto de frío la pasamos malísimo al fin llegamos no se nos acabó pero es el último gran toque del grupo poco a poco se dio una batuta a Fénix y ahorita empezaría la historia de Fénix bueno hermano llega Fénix y Fénix empieza a tocar y Fénix va allá al oriente y toca y le va muy bien y Fénix graba yo le grabo un tema que se llamaba El Ángel de la mañana algo así Alberto me lo estuvo recordando y lo puso RCC RCC seguía poniendo los grupos puso a Fénix lo puso a sonar Fénix toca toca en Caracas y le va muy bien Fénix toca empieza a tocar bastante y la gente lo conoce y le gusta mucho porque desde un principio el grupo tenía dos guitarras espectaculares más el bajo más la batería y el grupo destaca inmediatamente tan es así entre la grabación los toques importantes Caracas Oriente Ciudad Bolívar que Fénix llega a tocar Hernán llega a tocar en la monumental en una campaña de Carlos Andrés Pérez pudo ser 88 87 entonces creo en la segunda vuelta de Carlos Andrés Pérez él llega a la monumental y Fénix va a tocar y ahí pasa una anécdota con Abelardo muy cómica que pone un entablado un entablado y Fénix toca termina de tocar Fénix y él es el último y sale de una vez Carlos Andrés a hablar pero Abelardo está todavía montado o tiene un pie o tiene algo en la tarima o en la tabla que estaba ahí al lado él me lo ha explicado miles veces y Abelardo todavía no entiendo qué fue lo que pasó después que él toca muy bien toca Fénix porque Carlos Andrés es muy de avanzada presenta rojo ya se va a despedir Carlos Andrés como siempre bueno pueblo del Tátera me voy cuando empieza a despedirse y dice palabras así como y ahora nadie nos detendrá el paso firme nos caeremos pasa una anécdota de ese tipo y cuando se para ya aparece Abelardo también se para para irse y estar en la misma tabla y Abelardo hace caer a Carlos Andrés y la seguridad y Abelardo se asusta y la seguridad y el público quizás no se da cuenta el hombre trastrabilla y casi que se da con la misma tabla que estaba pisando Abelardo Abelardo me ha contado a mí le diré si se concha me voy a Abelardo como es posible y lo más cómico que el presidente se despide con una palabra paso firme no caeremos la victoria es nuestra con esta torta Abelardo él siempre la recuerda entonces Fénix tocó en la monumental no sé cómo estamos de tiempo mira Rafael sí creo que estamos alrededor si es que no pasamos o estamos llegando a las dos horas y no hemos llegado a los 90 o sea que hay muchas cosas por contar amigos no sé si llegamos a los 90 y paramos y después y continuamos porque en los 90 hay muchísima información también entonces si continuamos se nos va a extender más de tres horas y sabemos que la gente tiene muchas cosas por ver así que vamos a llegar a los 90 Rafael si te parece llegamos a los 90 y la próxima parte comenzamos de los 90 en adelante porque viene tiempo cero vienen todos los festivales de música contemporánea vienen todas las bandas en los 90 fue un boom así que salieron bandas pero uno daba una patada en la esquina y salían 10 grupos así es Hernán si hemos hablado de Axioma que fue mi grupo y Travesía es repito salvando todo porque era la banda que existió no en ese momento no hubo mayor movimiento había otra que yo desconozco pero yo llamo a un grupo un grupo que tenga una formación una propuesta una grabación un programa que presentar y capacidad para estar tocando en vivo un grupo como tal cuatro chavos que se reúnen a tocar ocasionalmente por eso quizás no nos refleja y si protagonizo mucho es porque los chavos fueron de acción y de Savesía y ahora está perfecto porque es lo que tú dices esos fueron los pilares los pilares y de ahí en adelante tú sabes que no hace falta explicártelo ni a ti ni a los que nos están viendo pero la música siempre se va nutriendo de la misma música uno va como oyente como audiencia y de ahí es que vienen las influencias para que la gente se anime los más jóvenes se animen a comprar instrumentos y a ponerse a ensayar Rafael te pregunto algo el estudio empezó ya en los 90 o fue en los 80 no el estudio comienza a finales de los 80 en el año 97 y 96 yo considero que bueno concluyamos de la siguiente forma Hernán concluyamos nuestra conversación así que dejaron los 80 no fueron los 80 en el sentido del pop que nos metimos a hacer cancioncitas no al contrario fueron los 80 bastante metálicos no fue que nos metimos como la mayoría de los grupos tú sabes hasta Led Zeppelin de los Rolling Stones Kiss todos se adaptaron a la tendencia nueva del pop de los 80 esos 80 nos pasaron totalmente hard ¿qué dejaron los 80? dejaron la historia del rock repito ¿qué es la historia del rock? es cinco grabaciones cinco temas grabados un tema de travesía que se llama concierto nosotros grabamos dos temas y se nos olvidó después de esto ya terminando fuimos donde el doctor Carrero Balsa compositor y gloria de la música andina famosísimo abogado el doctor Carrero Balsa tenía su estudio tiene su estudio en su casa nosotros supimos porque el doctor Carrero Balsa me dio clase a mí y yo le pedí el estudio y él nos dejó grabar en su estudio y otra cosa que quedó para mí aparte de estas cinco canciones aparte de viendo el agua escaparse que ya no tendrá nadie de RCC aparte de conciertos travesías es la canción músico una canción que yo compuse y la grabamos donde el doctor Carrero Balsa junto con otra canción que no recuerdo ese tema ese sí está bien grabado ese ya se hizo con Pedro con un gran estudio que era el doctor el doctor le puso todo su pecho a este asunto y músico un tema que quedó para la historia eso es lo que dejaron los ochentos en la radio lo poníamos muchísimo y dónde quedaba ese estudio queda en el sinalal el cafetal que llaman entre el barrio Obrero y la conexión de Ramovo que llega a la España se llama calle El Águila el cafetal le dicen ahí queda la quinta del doctor Carrero Balsa ahí queda un poquito después de la posada Pirineo más allá por esa zona el cafetal ahí queda ahí grabamos músicos de ciudad y otro el doctor lo hizo maravillosamente luego el doctor necesitamos por el tema de la grabación pero eso fue la historia el rock que comenzó y eso dejaron los ochentos termina con la grabación de Fénix y el trabajo de Fénix que empieza a volar que renace después de Jody Royer que es el primer grupo que ellos tuvieron hasta ahí me pareció oportuno de dejarlo ¿verdad? y está bien entonces hablaremos del estudio del estudio ya como el estudio abre no solo para para ustedes que lo montaron sino que empiezan a recibir bandas para que ensayen ahí también lo dejamos para la próxima parte entonces exacto bueno con esta llegada de la noche llega el dark a mi vida también y lo dejaremos para cuando entra el cure y el dark todo eso lo dejamos para lo que viene perfecto bueno entonces amigos llegamos casi al final de los ochenta y vamos a hablar de los noventa y a ver hasta donde llegamos o depende de lo largo que lo hagamos vamos a tener que hacer un cuarto programa Rafael ahí lo vamos viendo bueno muy bien gracias Rafael por esta segunda parte por todas las buenas historias que nos está contando y por aclararnos muchas dudas que tenemos de cómo se gestó todo este movimiento de el rock en el Táchira gracias a ustedes amigos por compartir con nosotros su tiempo y bueno les agradecemos si comparten este video con sus otros amigos músicos sus contactos sus familiares recuerden entonces suscribirse a este canal de YouTube y bueno ya lo saben entonces gracias Rafael por esta segunda edición de la historia jamás contada rock en el Táchira así es gracias saludos amigos vamos 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 a a a a Gracias.